Inicio a la mítica distancia en la capital hisparense, los 42 kilómetros con 195 metros. Adel Mechal, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Adel Mechal, no hace falta presentarlo, uno de los mejores mediofondistas barrafondistas de la última década en nuestro país, campeón de Europa, subcampeón de Europa, cuarto del mundo, y ahora preparando este 2020 realmente ilusionante y con una cita en el horizonte clara, en el imperio del sol naciente, Adel. Sí, por supuesto, este año es un año muy importante, son los Juegos Olímpicos de Tokio, y bueno, estamos aquí en la preparación que va de momento en perfilada para esos Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales todo el mundo quiere estar ahí, y hoy, no en vano, todos los alejados españoles aquí en la Zúrich Maratón de Sevilla, muchísimos españoles están jugándose las plazas, así que queda pocos minutos para que salgan, y esperemos que toda la preparación les haya ido bien, y muchísima suerte a todos. ¿Te dan envidia? ¿Ahora mismo? Por supuesto que me dan envidia, me encanta esta prueba, nunca la he hecho, pero tengo ahí un gusano hillo que me llama mucho la atención esta prueba, los 42 kilómetros, y espero en breve poder realizar y debutar en alguna maratón. La verdad es que la mañana va a ser no intensa, intensísima, hay un montón de objetivos, hay un montón de cosas en juego, para empezar, más de 13.500 participantes de más de 90 países, ha aumentado esa participación considerablemente respecto a la edición de 2019, muchas más mujeres, que es importantísimo, que se note que estamos en el siglo XXI. Bueno, lo primero en esas tres carreras que diría yo, que hay hoy en este maratón de Sevilla, los que se van a jugar la victoria, el objetivo, volver a batir los récords. El año pasado se estrenó recorrido, un recorrido mucho más llano, con menos giros, mucho más rápido, en definitiva, dos horas, seis minutos, 36 segundos, batir eso, es el objetivo en categoría masculina, en categoría femenina, dos horas, 24 minutos, 28 segundos, viendo el currículum de los participantes, Adele, posible es. Sí, por supuesto que la organización de la prueba ha realizado un gran esfuerzo, ha traído a muchos atletas africanos, kenianos, eritreos, etíopes, que van a intentar pelear por realizar esa marca de dos horas, seis minutos y 35 segundos. Factibles, por supuesto, luego lo de siempre, la maratón, es muy importante la labor de las liebres, veremos si las liebres también están en un estado de forma y les pueden conducir hasta cuantos más kilómetros, mucho mejor. Y bueno, lo que decías, la participación femenina, creo que año a año las mujeres están teniendo un rol mucho más importante en estas competiciones y yo creo que llegará un momento que las organizaciones deberán optar por, como ya hemos visto, que Valencia ha agotado todas las inscripciones y hay una lista de espera muy, muy grande, pues que al final va a acabar siendo 50% mujeres, 50% hombres. Estamos, creo que todas las personas esperanzadas de que ese momento va a llegar, así que animar a todas las mujeres a que salgan a hacer deporte y que, por supuesto, se atrevan a esta distancia, que la verdad son 42 kilómetros, son muchos, pero que poco a poco más mujeres atreven. Pues nada, que sea más pronto que tarde. Primera carrera, la de la pelea por la victoria y por los respectivos récords. Segunda carrera, la de los nuestros. Hay una plaza olímpica, por lo menos una plaza olímpica de juego en cada categoría. El campeón de España, si tiene marca mínima, estará automáticamente clasificado siempre que luego antes de la cita olímpica demuestre que está en buen estado de forma. Entre los chicos ahora mismo hay siete corredores, siete compañeros tuyos, Adel, que tienen ese registro por debajo de dos horas, once minutos y treinta segundos. Y aquí tenemos a Javi Guerra, a Hamid Bendaud, a Irecha Rospide, a Dani Mateo, que además es el único que tiene ya garantizada esa posición de titular de cara a Tokio. Camilo Santiago, Hussan Benabú y a Yad Landassen. Y aquí tenemos a Javi Guerra, a Hamid Bendaud y a Irecha Rospide. Y a Chiqui Pérez, que se quedó a puntito de mínima en Valencia. España, esos cuatro son los hombres que tenemos que seguir claramente porque cualquiera de ellos, por debajo de esas dos once treinta y tres, ya lo tienen. Que hoy consiga el campeonato de España está en Tokio. Sí, por supuesto. Bueno, acabamos de ver que se acaba de salida y de los aletas con silla de ruedas. Parece que estas personas cogen una velocidad endiablada, ¿no? Volviendo a los españoles, yo creo que Dani Mateo está preseleccionado debido a su gran resultado en la maratón de Doha, en el Mundial. Y bueno, vamos a ver primero la salida, ¿no? Están todos nerviosos porque yo los veo ahí. Es que hay muchísimo en juego. Una plaza para los Juegos de Tokio hasta dentro de cuatro años no vuelve. Y están aquí todos muy nerviosos. Vamos, atentos. Ahí está, la cuenta atrás del speaker. Ese momento siempre especial en cualquier carrera. Y arranca la carrera. El disparo de salida que da inicio a las ocho y treinta y un minutos. Con un pelín de retraso a esta edición número treinta y seis del Maratón de Sevilla. Cuarenta y dos kilómetros, ciento noventa y cinco metros por delante. Y ya vemos a los hombres fuertes de la categoría arrancando rápido, buscando su situación detrás de sus respectivas liebres. Organizándose en sus grupos en función del ritmo de carrera. Yo creo que antes había más terreno para contemporizar, para entrar en carrera de él. Y ahora ya desde el primer metro hay que ponerse con el cuchillo. Y no solo ellos, todos los resto de trece mil quinientas personas, un poquito más de trece mil quinientas personas que están tomando la salida en este Maratón de Sevilla en el Paseo de las Delicias de la capital hispalense. Qué bonito. Pues la verdad que aquí estamos viendo una imagen asombrosa. Ahí tenemos a Martín Fitt con las gafas azules. Y bueno, creo que se puede decir que la Maratón va a tomar todas las calles de Sevilla. Y este día es el día de la Maratón, ¿no? Todo el mundo sale a la calle a animar a estos valientes que van a realizar los cuarenta y dos kilómetros, ciento noventa y cinco metros. Y hace un rato decías que hay dos carreras. La de batir el récord de la prueba y la de la carrera para los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo creo que hoy, debido a las aspiraciones tan y tan grandes que han mostrado nuestros españoles, creo que puede haber solamente una sola carrera. Debido a que Hamid Bendauda y Javier Guerra dicen que están en un estado de forma y que pelean incluso para batir el récord de España. Eso conllevaría una marca muy, muy importante y les daría la posibilidad de poder competir de tú a tú contra los africanos. Entonces, veremos qué sucede, pero como apuntabas antes, el hecho de realizar la marca mínima no es sinónimo de que tengas la clasificación automática para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hay muchísimos atletas con esa marca y al final la última palabra la tendrá José Pero, seleccionador de la Real Federación Española de Atletismo, junto con el director Antonio Sánchez. No en vano, yo creo que Dani Mateo, si las lesiones le respetan y luego puede confirmar en esos test de lactatos que la Federación Española realiza, creo que a dos meses vista de los Juegos Olímpicos de Tokio, él tiene esa plaza segura. Él es el que está más cerca y el segundo que más cerca debe estar, pues teniendo en cuenta ese criterio técnico de que el campeón de España con marca mínima también estaría preseleccionado, el segundo que más cerca estaría lo vamos a conocer dentro de dos horas y algún minutito. Sí, yo creo que, a ver, no quiero ponerme la labor del seleccionador, pero creo que si el campeón de España realiza esa mínima, teóricamente deberá estar preseleccionado, luego habrá que ver que el día de los test de lactato no esté lesionado, no tenga un estado de forma muy malo. Y luego, evidentemente, que el subcampeón de España, si realiza una marca considerablemente mejor a la que realizó Camilo Santiago en la Maratón de Valencia, creo que podría ser la otra persona a contar para los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Correcto, sin querer meternos, como decías, en la labor del seleccionador Pepe Peiró, pero la tradición, la lógica, nos diría que Dani Mateo tiene que estar en Tokio, que el campeón de España de hoy, si es uno de esos hombres con marca mínima, también tiene que estarlo, y que el tercero sería, de todos esos hombres que han bajado, o que bajarán de dos horas, once minutos, treinta segundos, el que haya conseguido un mejor registro. Ahora mismo, ese corte estaría en las dos horas, diez minutos, dos segundos, que hizo Camilo Santiago en Valencia, todo lo que sea correr por debajo de eso, te acerca también considerablemente a Tokio. Evidentemente, yo creo que luego el seleccionador tomará la última palabra, Dani Mateo, como he dicho, si llega al tela de los test de lactato en buen estado de forma, estará adentro, Javier Guerra, Jamil Bendauda, Chiqui Pérez, que hoy compiten, el campeón de España, que creo que tiene que estar entre uno de estos tres atletas, luego está Arroz Pide también, que es una aleta que ya tiene la mínima, creo, sí, y luego también Chiqui Pérez, que se quedó a escasos segundos de la mínima en Valencia, pero que, bueno, ese fue su debut, habrá aprendido de los errores que haya cometido ahí, su preparación a base kilómetros, geles o lo que fuera, y tiene una marca de hora cero cero, que es una marca realmente de un calcure muy muy importante, y veremos si esta maratón no le pesa a la anterior de Valencia, ¿no? Ahora hablamos también de las españolas que quieren estar en Tokio, pero cabeza de carrera, pasando por delante de la Torre del Oro, a punto de cumplirse el minuto 5, camino del kilómetro 2, hemos visto que pasaban el grupo de los africanos, y también a cola de ellos el grupo de los españoles, en menos de 3 minutos el kilómetro 1, Bueno, aquí, como no llegues con un buen calentamiento hecho ya a la maratón, no es eso de que, como pasa especialmente con los populares muchas veces, ¿no? Hasta el kilómetro 10 ya terminas de entrar en calor. Sí, bueno, Jamil de Donda iba incrustado en el grupo de los españoles, ¿no? Hay de los africanos, o sea, estaba delante en carrera, me ha costado ver a Javier Guerra, no lo he visto, bueno, sigue saliendo las personas, la verdad que es impresionante, ánimo a todos estos valientes que les espera una gran... Mira, aquí tenemos a los, bueno, estas son las liebres que están haciendo la labor de liebre de conducirles hasta el kilómetro 25, 30, dependiendo de la contratación de cada atleta, y considero que la labor de las liebres es fundamental, ¿no? Entonces, si el ritmo es homogéneo y les van llevando correctamente, creo que luego veremos qué puede suceder, si podemos batir ese récord de la prueba, que es un récord bastante importante, 2, 06, 35. Ya que hablabas de las liebres, he consumido el segundo kilómetro de carrera para los hombres que van en la punta de lanza, hay contratadas para llevar a esos hombres que van a pelear por la victoria, a dos kenianos, a Henry Kiprop, con el dorsal número 20, que ya lo estábamos viendo ahí, que tiene que llegar hasta el kilómetro 25, y después está Barnabas Kiptum, que en principio debería, no, perdón, Raimond Kipchumba, que en principio debería llegar hasta el kilómetro 30. El objetivo es un ritmo de 2 minutos 59 segundos para realizar una marca aproximada de 2 horas 5.45. Es decir, batir la plusmarca del año pasado, si puede ser, por casi un minuto y transformar ese 2.06 en un 2.05, que haría subir otro peldaño más al recorrido y al maratón de Sevilla. El medio maratón, cabeza de carrera, debería pasarlo en hora 2.45, y después al grupo de los españoles le han ofrecido también liebres para pasar un minutito más tarde el medio maratón en hora 3.45 y un registro aproximado final, según las fuerzas de cada uno, de 2 horas 7.30, que sería, pues eso, estar cerquita del récord de España, sería con mucho margen mínima olímpica, sería el que llegara primero pasaporte asegurado para Tokio si después pasase los test de lactato, si demostras estar en buena condición antes de los Juegos Olímpicos, sería también correr más rápido de lo que lo hizo Javi Guerra hace dos años, cuando hizo su plusmarca ahí en Sevilla, dos horas 8.31 segundos, sería una barbaridad. Sí, la verdad que, como acabas de comentar, el paso de una hora 2.45 es de 2.05, hacer una en esta maratón 2.05 situaría a Sevilla en una de las mejores maratones del mundo, ¿no? No en vano, Sevilla puede sacar pecho, ya que es la maratón más llana de toda Europa. Eso, evidentemente, que a muchísimos atletas les empuja a tomar la decisión de escoger Valencia. No en vano, hay aquí varios atletas británicos, varios atletas holandeses y casi todo el equipo de Turquía, sin contar a Maikos Willen-Kiegen, que ya hizo el récord de Europa en la maratón de Valencia, que están jugándose las plazas, como nuestros españoles, para los Juegos Olímpicos de Tokio. Han escogido Sevilla debido a que es una carrera muy, muy llana, ¿no? Yo creo que aquí en Sevilla se puede llegar a volar debido al recorrido, simplemente que Berlín, Londres o Dubái o Valencia, con la fundación Antonio Roche, pues son competiciones que tienen básicamente un músculo económico muy, muy grande y pueden contar con atletas de una talla muchísimo mejores, ¿no? Pero estoy convencido que el año que Sevilla pueda optar a atraer a atletas de gran, gran, gran nivel, que no estoy diciendo que estos atletas no lo sean, pero a nivel de marcas personales o registros personales, pues los que se contratan en otras maratones, pues son mejores. El día que se llegue a ese nivel de poder de contratación, creo que en Sevilla se pueda realizar una marca realmente magnífica. Claro, si hoy se corre, por ejemplo, en dos horas cinco, si traes a gente todavía más buena, que estos son buenísimos, todavía más buena, pues le pegas otro mordisco de un minutito, minutito y algo, y te plantas en dos horas cuatro o dos horas tres. Estamos viendo también cabeza de carrera en categoría femenina, el grupo de las africanas con Caroline Cheptonui, la keniana, con su compatriota Josefin Chepkoets, con las etíopes Melkam Gizao, Sifan Melkaku, son las cuatro principales favoritas para hacerse con la victoria hoy en Sevilla. Siguen corriendo ahora mismo, atravesando el kilómetro tres, ya las veíamos ahí controlar si el ritmo era el adecuado, mirando sus relojes, mirando sus muñecas. En la labor de las liebres, en categoría femenina, ya hemos dicho que el objetivo también era batir el récord, la plusmarca del año pasado, en dos horas 24-28. Hay también dos ritmos previstos, dos ayudas a ritmos diferentes, puestos por la organización. Hay liebres, ya las estamos viendo, como están rodeando, como están haciendo su labor en ese grupo de las primeras mujeres, para pasar la media en hora 12 y tratar de doblar en dos horas 24. Eso sería pegarle ese mordisquito de medio minuto, o tener ese medio minutito de margen para hacer el récord en la categoría femenina. Y también hay liebres para que las nuestras estén en dos horas 29. Recordemos, la mínima olímpica son dos horas 29-30 segundos, y ahora mismo no la tiene nadie. Ahora mismo no la tiene nadie. Marta Galimán va a eso, Azucena Díaz va a eso, y a mí me han contado que aunque por marcas, el resto estarían uno o dos peldaños por debajo, Aroa Merino, la canaria, también viene entrenando realmente bien, y también se ha buscado liebre. Cuando tú inviertes en buscarte una liebre personalizada, que además es su entrenador un pedazo de maratoniano, como ha sido José Carlos Hernández, pues es que tienes intención. Pues, a ver, si vayamos a hablar de las mujeres, creo que la pelea por batir el récord de la prueba, a priori los atletas africanos, depende del estado de forma de que lleguen, pueden realizar un gran registro, por supuesto, pero tenemos que esperar a ver cómo van gestando las fuerzas, el paso del kilómetro 5, luego de la media maratón, y luego a partir de ahí veremos las fuerzas, las caras, cómo se desmueve la carrera. Para el tema de las mujeres, estamos hablando de la hora de las africanas, es muy sencillo, tú fíjate que los hombres las rodean, porque son marcas que las mujeres pueden realizar dos horas, pues 24 minutos, que hay muchos hombres de aquí en España que están con la capacidad de realizar esa marca, y tú fíjate que, como muchos de ellos lo saben, y van ahí alrededor de ellas, es que les están tapando el viento, les están haciendo como el breaking shoe de Kipchoge, generando casi una aspiración para realmente que vayan todo el rato arropadas hasta el final de meta. Estas mujeres estamos convencidos de que acabarán la competición con una liebre hasta el kilómetro 42,195, en cambio los hombres que están volviendo en la pantalla, en el lado izquierdo, pues va a llegar un momento que las liebres, por desgracia, se van a parar, porque esa es su labor, y luego a partir de ahí entrará en juego lo que es la victoria. A lo que refiero a las españolas, pues Marta Galimán, Azucena Díaz y Aroa Merino, Aroa Merino, Aroa Merino, correcto. Yo creo que a priori, sobre el papel, son las tres mujeres españolas que tienen la capacidad para realizar esa marca mínima para los Juegos Unímpicos de Tokio, debido a sus registros anteriores y el estado de forma que han mostrado con anterioridad. Azucena Díaz tiene su liebre personal, que nos ha buscado una muy mala liebre, pero muy mala liebre, yo creo que ha cometido un gran error. Podría haber tenido Mastino, pero no haber escogido. Si escoger a Carles Castillejo, pues no creo que haya sido una buena opción. Carles Castillejo actualmente es mi entrenador y es por eso que lo digo con cariño. Para las personas que no sepan que este que está criticando a Carles Castillejo, y luego Azucena Díaz cuenta con la ayuda de Carles Castillejo, que intentará llevarla con el ritmo lo más homogéneo posible para que no haya altibajos en ese ritmo para poder lograr esa mínima. 2.29.30, que es realmente una gran marca. Y luego Marta Calimán, que ha demostrado un gran estado de forma en las carreras previas, haciendo un gran papel en la maratón de Doha con esa calor. Yo creo que también llega un gran estado de forma y veremos qué sucede. Y Aroba Merino, sus prestaciones anteriores han sido muy buenas y también su marido es un grandísimo atleta olímpico en Londres 2012 junto a Carles. Entonces, veremos qué nos depara, pero tenemos que esperar al paso del kilómetro 5 o 10 a ver si han arriesgado o no, si siguen a Diebres o no. Veremos qué sucede. Aquí estamos que ya van creciendo el avituallamiento los atletas élite. Y bueno, siempre es un momento complicado de los avituallamientos. Acaba de pasar cabeza de carrera por el kilómetro 5 ya en la isla de La Cartuja. Si no me ha fallado la vista, 14.45. En el primer parcial, es lo que se suele controlar en un maratón, los parciales de cada 5.000 metros, eso significaría un ritmo de 2.57 el kilómetro, incluso por debajo de la expectativa inicial que se había marcado la organización. Sí, bueno, el ritmo actual es por debajo de las 2 horas y 6 minutos. Y creo que, bueno, de momento las Diebres están cumpliendo. Me ha faltado ver si iba algún español. Creo que no iba ningún español ahí. Ni siquiera Hamid, ¿eh? No, no, no. Ha optado por la postura más conservadora, ¿no? Dentro de las dos opciones que tenía él. Sí, Hamid, como me ha comentado un amigo suyo, Borja Osés, que ha estado entrenando en Errasidía, ayer se desplazó desde Ersaria hacia Sevilla, pues por Ceuta y, bueno, creo que llega en un gran estado de forma. Ha tenido altibajos en su preparación debido a problemas de tendones y, bueno, hasta hace muy poco ha conseguido la nacionalidad española. Ya nos representó en el Campeonato del Mundo de Cross en Dinamarca, en Arus. Y, entonces, es una atleta que ha mostrado también un gran nivel los crosses. Ha corrido un grandísimo nivel también la San Silvestre Vallecana. Y creo que ha tenido una preparación invernal bastante consistente a nivel de resultados. Veremos si la preparación de la maratón, que es lo más complicado, no el día, sino toda la preparación que conlleva kilómetros y kilómetros, pues si le han respetado las lesiones y vemos que haya podido lograr esa buena preparación y que no haya tenido que reducir kilometraje, para que hoy, al paso del 1.35 o 1.30, que antes se decía el muro, pero yo creo que esta gente ya no lo siente, porque la segunda parte de carrera cada día se hace más rápido, entonces ya no sé dónde existe ese muro. Hamid, recordemos que es de los atletas españoles en la línea de salida el que presenta una mejor marca, la conseguida en Praga el año pasado. Dos horas, ocho minutos, catorce segundos, hasta el kilómetro treinta aproximadamente. Llevaba marca de batirle el récord de España a Julio Rey, pues pinchó un poquito, en maratón pinchar es dejarse muchos más minutos, pinchó, pinchó bien, pero pinchó un poquito. Por eso decía yo que en realidad Hamid, con ese precedente, sí podía plantearse ser ambicioso y salir con este grupo de cabeza de carrera. Al final, tal vez lo más inteligente, yo no sé qué harías tú en su lugar, Adel, pero tal vez lo más inteligente es tratar de centrarse, al menos en el año 2020, en el campeonato de España y en Tokio. Sí, bueno, aquí vemos la primera mujer que sigue, como digo, completamente arropada de atletas que no creo que sean liebres, o sea, son atletas que simplemente les saben a las mujeres que quieren batir el récord de la prueba, les interesa ese ritmo de dos horas veintinueve, treinta, y se ponen ahí, con consecuencia, para aprovecharse del ritmo de las mujeres, pero también a favor de las mujeres, ya que les protegen del viento y correr en compañía siempre es muchísimo mejor. Aquí creo que ha habido un mal planteamiento de cara a Hamid Vendaura, porque yo no lo estoy viendo, entonces él ha salido adelante arriesgado muchísimo, y claro, quedarte cortado entre el grupo delantero y el grupo trasero de los españoles, quedarte entre medio en tierra de nadie, creo que es algo complicado, ¿no? Si tomas la opción de salir adelante, hay que salir adelante, y si tomas la opción de salir atrás, sales de atrás. Aquí estamos viendo que todo lo que estamos viendo son atletas de, bueno, de la compañía Federico Rosa, y bueno, estamos, claramente no está Hamid Vendaura, ahora estoy mirando uno por uno por no equivocarnos, pero no, no. Se ha dejado caer, claramente, se ha dejado caer, ¿no? Se ha dejado caer y va a marcar a sus rivales. Sí, porque yo creo que un paso de 2'57 realmente, el 1'14'45, el paso del primer 5'000, es un paso bastante, bastante exigente para creo que Hamid o todos los atletas, porque significa un paso por debajo de 2 horas 6 minutos, y creo que correr 2 horas 05, no sé si él estaba preparado para ello, ¿no? Entonces, ahora tendrá que dejarse caer, ser inteligente, que le atrapen los de atrás, y luego ir en compañía con todos los demás atletas, aprovecharse de las liebres, aprovecharse del ritmo que irán marcando las liebres contrasadas por la organización, que tenían que llevar a los españoles a realizar, pues, una marca de 2'07, y veremos si toma esa decisión o sigue valiente intentando enganchar con ellos. Las liebres de la organización, y no solo de la organización, uno de los rivales de Hamid, del que estábamos hablando, Javi Guerra, campeón de España hace dos años en esta misma ciudad, en el maratón de Sevilla, también se ha buscado una liebre para él solito, se trata del keniano Bestus Chemjor, que está entrenando estos últimos meses aquí en España, con el grupo de Tony Abadía, Carlos Mayo, etcétera, etcétera, que tiene una marca de hora 47 segundos en medio maratón, y que le tiene que llevar, por si Javi decidiese hacer la carrera por su cuenta, si las liebres no funcionan las de la organización, por cualquier contingencia que se pudiese dar, Javi tiene su propia liebre hasta el kilómetro 30-32, así que Hamid tiene ahí otra posibilidad más de aprovecharse del trabajo ajeno si quiere. Sí, bueno, estamos viendo que los atletas élite, los atletas africanos, eritreos, etíopes, kenianos, están atrapando a los últimos atletas en silla de ruedas, bueno, creo que Javier Guerra ha contratado una liebre, porque muchas veces entra en conflicto en las reuniones previas a la competición, la reunión que se realiza el día de antes, donde el director de carrera, junto a la persona encargada de la contratación de los atletas élite, pues empiezan a debatir sobre qué ritmo se va a ir, entonces ellos por supuesto que no pueden poner una liebre para cada atleta, porque sería, pues yo creo que algo no es viable, entonces quizás a ti te interesa un ritmo de una hora tres minutos, y a mí me interesa un ritmo de una hora tres treinta, son treinta segundos de diferencia en veintiún kilómetros, pero marca la diferencia de llegar o quedarte en el kilómetro treinta y ocho sin gasolina, o sea que fundas todos tus carbohidratos, ya que estás yendo todo rato pues por un ritmo un poquito por debajo de tus capacidades, y al final ese poquito poquito va mermando y hace que no llegues, ya a lo mejor es una diferencia de un kilómetro, hay un segundo, dos segundos por kilómetro, pero no, es por eso que Javier Guerra quizás no estaba de acuerdo al ritmo que quizás otros atletas habían propuesto, y es por eso que tomó la decisión de cogerse su liebre personal, Javier Guerra no en vano corrió los diez kilómetros de Ibercaja en Valencia, una marca realmente fenomenal, hizo personal vesga, hizo marca personal en la prueba de los diez kilómetros, y entonces eso nos da a entender que es un atleta súper diésel, súper consistente, pero que a la vez está muy bien por abajo, corrió muy fuerte los diez kilómetros, con consecuencia que creo que lleva una preparación muy 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 buena, entonces yo creo que opta como uno de los favoritos, para decir dentro de los favoritos que hemos dicho, a Rospide, Chiqui Pérez, Javier Guerra y Jami Pendaota, creo que si tuviese que decir un favorito favorito sería Javier Guerra, aquí vemos las liebres como siguen empujando, bueno, esto estamos ya, han pasado hace un rato por el kilómetro siete, pronto llegarán al ocho, y bueno, el punto de referencia máximo va a ser el paso del kilómetro diez, y veremos si mantienen ese ritmo de 14.45, y pasan sobre 29.30, o el ritmo va a decaer. Mira la Torre de Sevilla, el skyline de la capital andaluza, que ahora está claramente marcado por ese rascacielos, no sé si me permite la expresión, así que ya están regresando, ya están saliendo de la isla de La Cartuja, los atletas que van en cabeza de carrera, ya van a ir adentrándose en el barrio de Triana, camino de ese kilómetro diez, donde vamos a tener esa segunda referencia importante, por lo que decía Adel, la referencia que nos va a marcar, si ese 2.57 de ritmo medio es real, y es así de ambiciosa cabeza de carrera, o simplemente es que la adrenalina les había hecho salir más rápidos de la cuenta. Bueno, veremos, el problema de, aunque sea la maratón más llana de Europa, hay veces que hay fasos llanos, en los cuales sin querer el ritmo se acelera, también las salidas siempre suelen llevar un kilómetro desde el inicio muy rápido, para colocaciones, etcétera, etcétera, y entonces ese primer kilómetro siempre te hace que la media del primer 5.000 sea un poquito más alta, y si con consecuencia hace un pelín de bajada, pues siempre el ritmo se dispara. El primer 5.000 es una buena referencia, siempre y cuando no se pase mucho, para tener en cuenta que las liebres no se les haya ido a la cabeza, y que no controlen bien bien el ritmo, pero no ha sido un ritmo muy descabellado, ha sido un poquito más rápido, el segundo 5.000 nos dará la referencia de si estas liebres realmente están llevando su labor correctamente o no. Pero hace un rato hemos visto que varios atletas parecían que hacían la goma, que se dejaba unos cuantos metros, pero han vuelto a reencanchar. Es importante que cuanto más atletas genial, bueno, Henry Kiprop, el dorsal número 20 es el actualmente 14.43, decíamos 14.45, pero bueno, son dos segundos escasamente, creo que, bueno, él les tendrá que llevar a cuanto más metros mejor. Entonces, es importante que cuanto más atletas lleguen el kilómetro 30-35, para la organización, va a ser muchísimo mejor, si se pueden luego ayudar y realizar una gran marca. Pues Kipropi y Kipchumba, los dos kenianos que tienen el encargo de ser las liebres de cabeza de carrera, que siguen conduciendo a ese grupo, que se ha visto ya reducido, pues a unas 10 unidades, en cuanto a la élite, más atrás, más atrás, más atrás, más conservadores, pensando en su otra carrera, los atletas españoles en busca de confirmar los que ya la tienen, esa mínima década a los Juegos Olímpicos de Tokio, de cara a conseguirla, los que todavía no lo han hecho, como por ejemplo Chiqui Pérez, que se quedó a 20 segundos en el pasado maratón de Valencia, y más atrás todavía también, ahora no están en pantalla, pero esas mujeres, que en la categoría femenina también buscan, como los chicos, batir el récord establecido en el maratón de Sevilla, en la edición de 2019, Chep Tanui, Izaú, Chep Koech, Melaku, dos kenianas, dos etíopes, trabajando en ese grupo más extenso, como nos decía Adel, en el que se suman, pues, muchos corredores, muchos chicos, muchos hombres, muchos participantes de la categoría masculina, que buscan, pues, asegurar sus propias marcas, sus propias ambiciones, en un grupo que cuenta con sus propias liebres, y donde van a ir bien arropaditos, los valientes, de la categoría paralímpica también, por delante de cabeza de carrera, han salido ese medio minutito antes, y van a recorrer los 42 kilómetros, 195 metros, bastante más rápido, que los atletas que no tienen ningún tipo de discapacidad, son atletas de élite también, no hay que olvidarlo. Sí, bueno, atletas de élite que realmente, si tenemos en cuenta quién gana la carrera, quién realmente gana la carrera, por supuesto que son ellos, realmente realizan la baratón a una velocidad muchísimo mayor que los atletas élite, que los atletas africanos, entonces, realmente es admirable la pasión y la fuerza que le pone en el día a día, con todos los obstáculos que conlleva, pues sé que está, no está bien dicho decir que tiene una discapacidad, pero sí que realmente que tiene una capacidad inferior a otras personas para realizar, depende qué tipo de cosas. Por lo tanto, que no me malinterprete nadie, que levante la mano el que no tenga algún tipo de discapacidad. Sí, por supuesto, exactamente, todos tenemos una capacidad menor para realizar cualquier cosa de nuestro día a día. Volviendo a esto, creo que son atletas que van a una velocidad, yo desde la tele cuando lo veo, pues me parece como que son gaviotas, que van con un aleteo perfecto, sincronizado, realmente unos brazos súper, súper musculados y muy, muy potentes. Entonces, hoy estoy convencido que realizarán una gran marca a nivel de, pues mejor que los atletas africanos y veremos qué nos conlleva. Aquí estamos viendo que siempre el avituallamiento, cogerlo, es un trabajo bastante complicado, ya que si te lo pasas, pues puede conllevar que llegues al final de competición un poquito más mermado. Sé que Javier Vendauda utiliza a Maorten como geles, Javier Guerra utiliza su marca que le está patrocinando, 226, entonces, me acaban de confirmar que Javier Vendauda ha pasado en 14,51, y Javier Guerra ha pasado un poquito más rezagado, y Marta Galimán ha pasado una marca de 17,31, entonces está pasando a un buen nivel, está yendo a 3,30, es un gran registro, veremos si el siguiente parcial de los 5,000 también sigue manteniendo ese ritmo. Ahora se trata de que parcial a parcial de cada 100 kilómetros vayamos viendo que ese ritmo no decae, Marta Galimán en 3,30, y Javier Guerra ha pasado a escasos 17 segundos por detrás de Javier Vendauda, veremos el paso del kilómetro 10, que pronto ya estamos a punto, en menos de un minuto, si el ritmo no ha decaído llegaremos al kilómetro 10, 28,47 segundos, en 29,30 estaremos ahí. Aquí están las mujeres otra vez arropadas completamente por todos los hombres. Javier tiene 24 años, lógicamente tiene más gasolina para los arranques de carrera, Javier Guerra tiene 36, si no me falla la memoria, y es más 10 él, se conoce más, tiene más experiencia, no en vano es el mejor maratoniano español de la última década, sin ninguna duda. Veíamos antes el avituallamiento, el que está más cerca del kilómetro 10, están a punto de pasar los hombres de cabeza de carrera, lo del avituallamiento siempre es un momento, no clave, crítico, en cualquier prueba de estas distancias, 29,25 según el reloj que tenemos sobreimpresionado en nuestras pantallas, si le quitamos los dos segunditos que había antes de delay, pues nos diría que el 10.000 ha sido 29,23 aproximadamente. 29,23, aquí estamos viendo, mira, el grupo de los españoles, Javier Guerra, Chiqui Pérez, y Hamid Benada, que parece que va a cola de grupo, no sabemos si está haciendo 29,54 el paso del kilómetro 10, creo, para los españoles, sí, 29,54, realmente es un paso inferior a tres minutos, o sea, que para ritmo de dos horas seis minutos, dos horas siete, si depende de la desaceleración que tengan, pero bueno, vemos a Hamid Benada que está ahí a cola de grupo, no sabemos si está haciendo la cola, o es una estrategia, pero bueno, es una letra de una marca increíble, que en Praga estuvo para batir el récord de España de Julio Rey, hasta pasados los kilómetros 30, luego sí, como has comentado, ha pinchado, quería comentar sobre Azucena Díaz, Azucena Díaz ha pasado en el kilómetro 5, a escasos cuatro segundos de Marta Galimán, o sea, que en carrera cuatro segundos la estás viendo, estás viendo Carles Castillejo y Azucena, están viendo a Marta Galimán con su liebre, con Pablo Villalobos, por contarlo todo, vaya liebres que se han buscado, las a priori, tres candidatas, tres principales candidatas al título de campeona de España de maratón, insistimos, José Carlos Hernández está con Aroa Merino, Carles Castillejo, el paquete de Carles Castillejo, según decía Adel, su entrenador, está con Azucena Díaz, y Marta Galimán, que ha tenido que improvisar la presencia de Pablo Villalobos, porque Rugger Roca, su liebre habitual está indispuesto, así que un saludo al bueno de Rugger Roca, que siempre lleva a sus metas de la mejor manera posible a la atleta catalana, y un reconocimiento también a Pablo Villalobos, que tenía previsto competir el campeonato de España, y que finalmente ha decidido echarle una mano a Bartal. Como tú decías al principio, ojo a Aroa Merino, porque Aroa Merino ha pasado entre las dos, ha pasado en 17.32, o sea, estamos hablando de que Marta Galimán ha pasado el paso del primer 5.000 en 17.30, por detrás de ella, vamos a decir Marta y Pablo, luego, por detrás de ella ha pasado Aroa y José Carlos, en 17.32, a escasos dos segundos, y justo por detrás, como te decía, el paquete de Carles que va último, Azucena y Carles, 16.34, entonces, las tres mujeres por la pelea, por las plazas de los Juegos Olímpicos de Tokio, de momento, están ahí, en escasos cuatro segundos, eso son alrededor de unos 25-30 metros de diferencia entre ellas, por el paso del primer 5.000, no es ninguna, no es una diferencia nada plausible, entonces, están ahí, están como digamos juntas. que nadie piense que nos hemos descontado, esa es la tercera carrera, de la que estamos especialmente pendientes, la de las atletas españolas, que también buscan el pasaporte de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Marta Galimán, es quien lo tendría más cerquita, gracias a esa decimosexta posición en el campeonato del mundo de Doha, solo que consiguiese hoy la marca mínima, que son dos horas 29-30 segundos, pues ya estaría, ya tendría esa condición de preseleccionada, y a eso es a lo que van a pelear también Azucena Díaz y Aroa Merino, todavía quedan maratones, todavía quedan meses hasta llegar a Tokio, pero, si se les da bien la carrera, pues, casi podríamos estar hablando de que el equipo de chicas para Tokio, podría quedar hoy casi casi hecho. Sevilla va a decidir, creo que, casi 100% una plaza, y en mujeres podríamos estar hablando de que las tres plazas se dictaminasen hoy, siempre y cuando las mujeres sean capaces de romper la barrera de las 2 horas 29 minutos y 30 segundos, de momento van para ello, veremos que Chiqui Pérez es siempre muy valiente, la verdad que he competido en las últimas carreras contra él, y es de esos atletas que cuando lo ves en la niña salida dices, me cago, este tío me va a hacer correr, porque nunca 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 está con la calculadora, él es un atleta que se deja llevar mucho por las impulsiones, por sus sensaciones, y cuando lo ves salir, lo ves ahí, con ese, con esa frecuencia muy revolucionada, porque es un atleta bajito, y va siempre con una frecuencia más elevada que los demás, pero sabes que siempre también da al 100%, entonces hoy va a ser realmente un hueso duro de rober para Hamid y para Javier Guerra. Con esa posición tan particular suya, con el tronco así un poquito echado para adelante, a mí me recuerda mucho salvando las distancias a Haile Geber Selassie, tiene ese estilo así de bajito, pierna larga, el pecho así un poquito para afuera, Sí, bueno, yo tenía la suerte de ver a Geber Selassie en persona, cuando estuve entrenando en Addis Abeba, en la población donde él tiene el hotel, en Solulta, a las afueras de Addis, a unos 10-12 kilómetros de la capital, entonces, ese lugar de entrenamiento es una pasada, santuario, sí que siento que a nivel de estatura, es lo mismo, simplemente que bueno, el braseo de Haile es más característico, y por supuesto la zancada es... no podemos comparar. La zancada de Haile Geber Selassie, con ese metro 60 y poquito, pero parecía que midiese dos metros. Exacto, sí, eso cuando ves venir un atleta, aunque sea bajito, pero que lleva una zancada muy elegante, realmente las piernas, al hacerse tan estéticas, parecen mucho más largas de lo que realmente son, y bueno, aquí estamos viendo el grupo de los africanos, que siguen haciendo la labor de Lieber, han pasado por ese kilómetro 10, a un grandísimo paso, siguen yendo por debajo de esos 14-45 minutos, por cada 5 kilómetros, y bueno, las Lieber ahí siguen, Kipchumba, y el otro atleta de Adidas, vestido que siga ahí marcando el ritmo, y los demás atletas, las estrellas, digamos, pues atentas a cuando se aparten, luego a realizar sus cálculos. regresando a una zona próxima a la línea de salida, cabeza de carrera, volviendo a atravesar el río Guadalquivir, pasando por delante de la Torre del Oro, de la Plaza de Toros de la Maestranza, buscando el kilómetro 15, como buscando el kilómetro 15 está también, el grupo de los españoles, ahí estábamos viendo a Javi Guerra, Chiqui Pérez, a Hamid Vendauda, en esa posición, pues todavía bastante próxima a los de cabeza de carrera, no tiene que haber ni medio minutito, pero tampoco se pueden dejar tanto, evidentemente. Ahí están, este yo creo que es el tercer grupo, este es el tercer grupo, ahí vemos a muchísimos atletas, bueno, estoy viendo a las atletas de Turquía, Johnny Mellor, Iván Fernández Anaya, que nos lo están mostrando, Iván Fernández llega a un gran estado de forma, según me comentaba Sir Cuevas, ha realizado este año una gran labor de preparación, ha arriesgado más en su preparación para de cara a los Juegos, haciendo la preparación como más de maratón, intentando bajar esa curva de lactato que tan importante es para la maratón, y según me comentaban, que su curva de lactato ha mejorado muchísimo, entonces veremos si realmente es así, y si puede gestionar estos 42 kilómetros. Hamid, Javi, Chiqui, Iraich, serían los cuatro con mejor currículum, Iván Fernández, el quinto en discordia, con lo que respecta a la élite de los atletas españoles, un hombre que viene rebajando, como dices tú, sus marcas cada vez más, y que ya está cerquita de ese primer peldaño entre los nuestros. Bueno, Iván Fernández y Arroz Pide han pasado en los 10 kilómetros, en 3049 y en 3051, creo que, bueno, están yendo a un paso de 3, 4, 3, 5 el kilómetro, es para realizar realmente una gran marca, o sea, no olvidemos que aquí la maratón es un largo camino, los de adelante sí, están ahí, pero veremos qué sucede, si un calambre, pueden pasar mil cosas, ellos han optado por una táctica más conservadora, saben a lo que pueden ir, están optando por ir a un ritmo mucho más sinoforne, y si, bueno, si luego sus posibilidades están de que los de adelante pinchen, y luego ellos realizar esa marca, y entrar en puestos de podio en este campeonato de España, pues así será, ¿no? Pero de momento está claro que su táctica es menos ambiciosa, o simplemente que su estado de forma es inferior. Se está corriendo tanto, que nos parece que ir a un ritmo de 2 horas 8 aproximadamente, que es a lo que estarían yendo Iván y Raits, pues fuera poca cosa, pero en las previas de la carrera, estar en 2 horas 8, era estar en la pelea por el título de campeón de España, la previsión para los mejores atletas españoles, según la organización, según las libres que les han puesto, eran esas 2 horas 7 minutos 30 segundos, no deben estar lejos, no deben estar lejos ni Iván ni Raits, cuando lleguemos al tramo decisivo de la carrera. Camino ya de la media maratón, tanto la élite masculina como la élite femenina, las chicas han pasado con las africanas al comando en aproximadamente 34.20, ese primer parcial de 10.000 metros, ahora mismo los chicos pasando por delante de la real maestranza de Sevilla, la plaza de toros, archiconocida por cualquier buen aficionado a la tauromaquia, ahí siguen trabajando las liebres, en esta ocasión veíamos a las liebres con el grupo de los atletas españoles, y más atrás, Adel, más grupetas de gente que tienen, pues otros objetivos, ambiciosos para su nivel, menos ambiciosos, si lo comparamos con esas 2 horas, 4, 2 horas 5, en la que se estaría moviendo ahora mismo cabeza de carrera, que me parece una auténtica locura, pero claro, estamos viendo gente por detrás, que va a terminar haciendo 2 horas 20, 2 horas 25, 2 horas 30, que es correr una auténtica barbaridad. Sí, bueno, el objetivo siempre es las 2 horas 24, 28 segundos, que son el récord de la prueba de esta maratón de Sevilla, y la organización siempre quiere ir mejorando, como todo ser humano, y buena organización, y volviendo a las mujeres, han pasado, las tres mujeres que realmente están para la pelea de esa prueba, de clasificación del campeonato de España, con consecuencia para los Juegos Olímpicos de Tokio, Marta Galimáin ha pasado en 35 minutos 11 segundos, el ritmo sigue, casi perfecto, ha perdido unos 11 segundos en este segundo parcial de 5.000, pero nada considerable. Eso es pasar entre hora 13 y hora 14 la media. Exactamente, entonces, Aroa, perdón, Azecena Díaz, 35-19, y Aroa Merino 35-20, o sea, estamos hablando que la diferencia entre Marta Galimáin y Aroa, son escasamente de 9 segundos, ya empezamos a dar una diferencia de unos 50 metros, 60 metros así, pero que bueno, que quizás la esté viendo un poco en el horizonte, pero Azecena y Aroa van de la mano. José Carlos Hernández y Carlos Castillejo, sus respectivas liebres, ahora mismo seguramente están haciendo broma en medio de la carrera. En el caso de las chicas, es especialmente importante decir que no tienen que volverse locas, por lo que decíamos, los chicos ahora mismo hay 7 con mínima, las chicas no hay ninguna. Hombre, si llegado el kilómetro 40, siguen en un pañuelo, pues tendrán que competir, porque esa plaza de campeona de España es un extra de cara a estar preseleccionada, pero que lo importante de las tres chicas que siguen en mejor ritmo, estamos hablando de las españolas, lo importante es bajar dos horas, 29-30. Exactamente, aquí estamos viendo a Marta Galimáin, que está junto con Pablo Villalobos, la está llevando perfectamente, ahí vemos al hermano de Chema Martínez, bueno, evidentemente que Marta realmente creo que está en esta forma, la maratón de Doha en el campeonato del mundo realizó realmente una gran carrera, y bueno, como sí que has comentado, realmente es cierto que hay tres plazas para los Juegos de Tokio, y de momento hay tres mujeres para la pelea de esas tres plazas, entonces creo que el título de campeón de España siempre es un aliciente más, pero arriesgar para ganar ese título y quedarte fuera de los Juegos de Tokio, creo que ninguna de las tres tomará esa decisión tan arriesgada, entonces, bueno, Jamiro Tanda aquí haciendo un poco la goma, ya hace un rato ya como lo he comentado, pero bueno, sí, pero no se desengancha, entonces no sabemos si realmente no quiere que le vean por ahí, o, pero bueno, está ahí, a cola de grupo, agazapado, esperando, estamos a punto de llegar al kilómetro 5 los 15, perdón, los hombres, la élite, que en breve, en escasos dos minutos pasaremos por el kilómetro 15, y las mujeres otra vez, completamente rodeadas de hombres, están haciendo la labor de liebre, creo que es algo muy importante para ellas, porque realmente van acompañadas completamente durante todo el rato, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Hablabas de Marta Galimañ, de lo bien que estaba, recordabas de esa pedazo de carrera que se marcó en el Mundial de Doha, después, a posteriori, ha hecho marca personal en 10.000, marca personal en media maratón, que lo hizo precisamente hace tres semanas en Sevilla, hora 11 con 13 segundos, o segunda plaza, que ya son palabras mayores, una media maratón tan rápida como resultó también la de la capital hispalense, y a mí me contaban ayer que en los últimos test de lactato que se había hecho Marta, estaba para correr bastante más rápido que la mínima olímpica, que esas dos horas 29, 30 segundos, pero que ella iba a tratar de ser un poquito conservadora, de no volverse loca. Bueno, si ser conservadora es lo que ha hecho en el 10.000, es señal de que se está viendo bien y que se está viendo con margen. Sí, de momento las tres están en un escasos 9 segundos, están corriendo bien, los test de lactato siempre es una gran referencia para tu ritmo de salida, luego evidentemente te puedes encontrar mejor o peor, pero suelen ser bastante fiables los test de lactato al final, no es nada más que es la línea donde se para la generación del láctico y la limpieza del láctico, entonces es cuando realmente si te pasas de ese ritmo es cuando se dispara tu láctico en las piernas, cuando se dispara el láctico en las piernas se empiezan a acumular ahí entre dentro los músculos llega menos oxígeno y al final es la saturación que nosotros decimos entonces es por eso que es muy importante la alimentación de los días previos realizar una buena carga de carbohidratos que los carbohidratos son los que nos empujan a continuar a que ese desfallecimiento venga mucho más tarde es por ello que, bueno estos son atletas profesionales todos ellos con sus respectivos managers, entrenadores, asesores que les habrán informado perfectamente cómo deben realizarlo pero es cierto que luego entran en juego muchísimas cosas que el ritmo sea uniforme que no haya mucho viento que las cuestas la cabeza todo entra en juego aquí estamos viendo las primeras féminas que ya han atrapado también a los últimos atletas de con silla de ruedas y bueno el ritmo sigue siendo bastante bueno los test de lactato para los que estén menos instruidos como sería yo son los que te indican el ritmo objetivo realista ¿no Adel? para un maratón cuando todavía no te estás pasando de punto ¿no? sí bueno es muy importante que cada uno sepa su propio cuerpo y los test de lactato te da referencia de realmente a qué marca tú puedes realizar sin que estés generando un láctico muy superior a la que realmente tu propio cuerpo puede almacenar dentro de los músculos sin que te estés comprometiendo exactamente sí digamos que el consumo de carbohidratos que tú tienes en las piernas lo vas consumiendo de manera tan gradual que te permita con ese para que la gente se haga una idea en casa es como cuando tú inicias la carrera tienes digamos que coges un coche que tiene una autonomía de 42 kilómetros ¿no? entonces cuanto más le pisas al coche más gasolina gasta y al final no vas a llegar a esos 42 kilómetros con consecuencia lo normal es que los carbohidratos que nosotros tenemos en el cuerpo no sean lo suficientemente suficientes como para acabar esa prueba y es por eso que el habituallamiento con los Gelsmarten o otras marcas que cada uno realiza para aportar ese déficit que se genera para poder realizar para poder acabar la prueba en garantías y que el ritmo decaiga en exceso bueno Javi Guerra es una letra que creo como has dicho antes se conoce a la perfección es una letra que no va a entrar en ningún juego de cambios porque es súper diésel pero creo que es la letra con más experiencia de todo lo que están aquí se pondrá a competir cuando llegue el tramo final y si necesita competir sino únicamente mirará sus sensaciones mirará su cuerpo mirará sus referencias que deben ser ya muchísimas no solo de estos últimos meses de entrenamiento sino de toda su experiencia en la mítica distancia durante la última década insisto ha sido el mejor maratoniano español sin ningún género de dudas pues nos informan que los españoles han pasado por el kilómetro 15 en 45 minutos 15 segundos los grupos de los españoles nos referimos a todos excepto a Iván y y y y perdón si el nombre vasco me cuesta lo siento a Rospide y y y Hamid Javi y Chiqui exactamente Hamid Javi y Chiqui han pasado los tres juntos siempre con Hamid así un poco a la cola haciendo la goma 45 minutos 15 segundos a un paso pues mira de 3 minutos 0-1 exactamente el kilómetro proyectándolo en los 42 kilómetros seguimos en 3-0 en 2-0-6 2-0-7 exactamente y Iván y y Rides han pasado los el kilómetro 15 en 46 minutos 24 siguen yendo realmente para una gran marca pero claro aquí el aliciente importante es quedar campeón de España y evidentemente ganarse esas dos plazas que quedan libres porque una ya está acopada por Daniel Mateo para los Juegos Olímpicos de Tokio que es una cita que hasta dentro de 4 años no vamos a volver a vivir y estoy seguro que todos tienen una motivación extra para intentar ganarse esas plazas que tranquilo debe estar viéndolo en Soria Dani Mateo se habrá levantado tranquilamente se habrá preparado su café estará en el sofá con la mantita viendo quién va a vestirse la camiseta de la selección española con él si todo va como tiene que ir en los meses que nos siguen en los meses que vienen hasta que lleguen los Juegos Olímpicos de Tokio barra Sapporo recordemos que el maratón va a ser en Sapporo bastante enfadados están ya los maratoneros por lo menos los españoles o igual no igual Dani ha decidido quitarse el entreno de la mañana ya ha dejado el madrugón ha pasado con el Ijita Nieves por allí por las carreteras de Soria por los caminos de Soria tú que has hecho Adel has madrugado lo harás luego he tenido que madrugar para poder acompañaros a todos los tres espectadores para poder intentar aportar pues nada algún dato intentar pues ayudar a todas las personas que están viendo esta competición a entenderla un poquito mejor bueno yo lo que digo Dani Mateo como has comentado se habrá levantado quizás pues así pero más que nada es como cuando llegas a un examen de selectividad que siempre ves a una persona muy calmada y otras que están estudiando a última hora pues él ha hecho los deberes muy temprano él en octubre en el mundial de Doha realizó una grandísima carrera correr dos horas diez minutos creo que hizo en Doha en un mundial sin liebres porque claro es un mundial y no hay liebres hacía calor yo estaba viendo en persona y hacía mucha calor y luego una humedad luego sí que es cierto que el día de la maratón de hombres no hizo la misma temperatura de humedad que el día de las mujeres por el mejor día sí, hizo mejor día pero aún así no el mejor día para correr una maratón estoy convencido cien por cien que hoy es un mejor día para correr una maratón bueno vamos a ver las mujeres la pelea por la victoria y la pelea para realizar ese récord de la prueba está aquí lo estamos viendo van a pasar pronto por el kilómetro 15 estas mujeres y veremos realmente si siguen en opciones de realizar ese récord de la prueba ahí siguen a lo suyo bien compactas las corredoras africanas todavía un buen número de ellas recordamos los nombres de las dos kenianas las dos etíopes que vienen con mejor registro y que a priori deberían ser las principales favoritas para hacerse con la victoria de kenia cheptonui y chepcoech de etiopía guitao y melaku camino ya del medio maratón tanto ellos como ellas ahí vamos a tener ya la verdadera primera gran referencia para intentar proyectar una marca que vamos a ver vamos a ver en esta segunda mitad porque todavía el sol está bajo hablábamos de las condiciones Adel todavía no castiga demasiado en sevilla pero no vemos ni una nube en el horizonte ahora mismo 13 grados 65% de humedad en la capital andaluza pero cuando el sol empiece a estar más alto ahí amigo ahí va a castigar y de qué manera claro los que lo van a tener peor son los populares esos más de 13.000 atletas que van a llevar más tiempo en recorrer los 42.195 metros de la prueba unos auténticos esforzados ellos tienen más mérito me lo vas a permitir estar 4 horas 5 horas 6 horas que es el límite que se ha establecido en sevilla castigando tu cuerpo que no digo que no esté mal hacer 2 horas 4 o 2 horas 5 pero que se duchan antes sí bueno estamos viendo que Javi Guerra realmente se le ve imponente yo lo veo la zancada está corriendo muy muy se le ve muy concentrado es cierto que al final bueno la diferencia entre los que ganan y los que llegan más atrás es básicamente el ritmo entonces yo siempre considero que muchas personas si tú te plantas en la línea de salida y ves llegar quizás a los atletas que llegan en primera posición muchos de ellos entran con cara de tristes de enfadados de amargados para decir incluso porque llegaban con unas pretensiones a lo mejor de ganar de realizar pues un bono que la opción les había puesto etcétera y al no lograrlo y de repente a lo mejor tú sigues sentado ahí pues viendo en el paseo cómo van entrando las personas y a lo mejor te plantas que en la posición 1800 tal pues entra una persona pegando unos botes pegando unos gritos de alegría y de felicidad pues porque realmente ha logrado su objetivo personal mira por ejemplo en Valencia ser el 1800 equivaldría a bajar de 3 horas creo que bajar los 1900 creo que la maratón es un deporte que engloba esta capacidad de élite con amateurs etcétera entonces la maratón une une al deporte une a las personas une a las familias y no en vano estamos viendo aquí luego une a todo el mundo ayer estaba leyendo la asociación para ayudar la inclusión de las personas de Ceuta están aquí compitiendo personas con otra vez digo pues con una capacidad menor para realizar algunas tareas luego hay un señor que quiere batir el récord del mundo el récord Guinness de acabar la maratón por debajo de 2 horas 58 minutos con la silla de ruedas que es su madre que va con esclerosis múltiple que es una enfermedad degenerativa y creo que es la maratón realmente son 13.000 personas que compiten y hay 13.000 historias cada una es diferente cada persona se levanta por la mañana y tiene unos nervios diferentes las letras que estamos viendo en carrera son bueno ellos tienen un solo objetivo y corren meramente por lo económico como mi mujer ha vivido en Kenia durante muchísimos meses y yo he hecho muchísimas preparaciones en Etiopía y es más en breve voy para allá para realizar una preparación debido a que teníamos una planificación preparada para Estados Unidos Flagstaff que finalmente no ha surgido y me voy para Etiopía Adis Abeba a 2700 en su luta un lugar militar un lugar que realmente por las mañanas a las 6 de la mañana 5 y media de la mañana las carreteras hierven de personas personas corriendo a una velocidad que dices que se te ha perdido ¿no? que se te ha perdido ¿no? sí realmente yo me considero un atleta de élite ¿no? que bueno como has dicho antes que no quiero tampoco decirlo porque hoy se trata de hablar de ellos y no de mí pero campeón de Europa cuarto del mundo y quinto del mundo creo que tengo un currículum para considerarme atleta de élite pero cuando tú vas a un lugar así a 2700 metros de altitud en la planicie de Adis Abeba realmente te das cuenta que eres malo el problema está que el mundial está acotado por tres atletas por país con consecuencia que estamos hablando que a lo mejor el atleta 40, 50 o 80 de Etiopía es muchísimo mejor que nuestro mejor español o incluso mejor que cualquier europeo esa es la gran diferencia esa va a ser la historia del medio maratón del mundial de medio maratón dentro de unas semanas que no van tres que van ahora no recuerdo me ha fallado creo que son seis seis pues imagínate seis eritreos seis kenianos seis etíopes kenianos nacionalizados de Bahrein de Qatar de Emiratos Árabes a lo mejor el mejor europeo queda el vigésimo cambiando cambiando la disciplina al cross hace unos años se corrían nueve por país y muchísimos europeos no querían participar debido a que si encima te coincidía que el campeonato del mundo del mundo de cross era en un lugar como Uganda o como se hizo en 2017 creo en Kampala que ya era un lugar con húmeda calor altitud eso fue una auténtica carnicería para todos los europeos no estábamos acostumbrados a ese nivel de exigencia entonces muchísima gente optaba por no por no correr debido más que nada a que nueve etíopes nueve eritreos nueve ugandeses nueve kenianos nueve tal te podías encontrar que a lo mejor eras un atleta élite en Europa y cuando ibas ahí a lo mejor quedabas el 80 y muchísimos atletas decían es que no no me compensa porque realmente ellos tienen una vida monacal tienen una vida que no tienen ninguna ningún pensamiento más allá del día a día viven al día a día tienen una mentalidad de supervivencia el siguiente entrenamiento la siguiente comilla la siguiente siesta y aquí los europeos estamos pensando mis estudios mi vida laboral mi futuro etcétera voy a hacerle un guiño a los padres de los atletas en Twitter en Instagram en Telefón sí luego bueno en las redes sociales ya ni hablemos y en lugares como estos tienen problemas cuando yo estaba en Etiopía por ejemplo había veces que el gobierno hacía un barrido y nos realizábamos días y días sin internet entonces comunicarte con tu pareja pues volviendo a la era de no sé qué pues con SMS es que yo creo que esa era ni la he vivido no casi si ibas a decir que entendías una hoguera no 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 me refiero que el internet ahí está está muy 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 limitado pues bueno seguimos viendo a los atletas élite bueno 58 minutos estamos a menos de dos kilómetros de llegar al al medio maratón que decía yo siempre importante a la hora de hacer las cuentas mentales de proyectar si calcasen la segunda mitad de la carrera pues ese registro final que volvemos a insistir una vez más en el caso de los chicos el objetivo está establecido en rebajar la marca del año pasado dos horas seis minutos treinta y seis segundos en el caso de las chicas ahora volvemos a tener en pantalla dos horas veinticuatro minutos veintiocho segundos este es el segundo curso la segunda edición del maratón de Sevilla en el que la capital hispalense repite ese recorrido novedoso que estrenó el año pasado con menos paso incómodo por la zona antigua de la ciudad con menos curvas con menos desnivel lo decías tú antes Adel es el maratón de Europa con menos desnivel entre el punto más alto y el más bajo de la carrera hay tan solo diez metros hay treinta y tres curvas en eso hay otros maratones continentales que superan a Sevilla pero está muy bien menos de una curva por kilómetro y cabeza de carrera acaba de pasar el veinte en cincuenta y nueve quince aproximadamente sí han bajado un poquito el ritmo pero seguimos a un trote espectacular por debajo de los tres es lo normal que estamos viendo a Javier Guerra con Chiqui Pérez que le sigue de muy 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 de cerca bueno ahí siguen a ver si enganchan con ese grupo delantero de tres atletas para formar un grupo más más grande más homogéneo que les siga llevando y aquí vemos a las primeras femeninas estas mujeres están peleando para realizar ese récord de momento bueno es a nivel de lo que es de liebres o de ritmo estas mujeres no tienen ningún problema porque digo mira un grupo súper grande de venir ahí casi veinte personas seis o siete féminas exactamente están las africanas con paciencia sabiendo que el maratón no ha empezado todavía por supuesto que no ha empezado el maratón empezará primero de todo nos dará referencia la mayor referencia ahora nos ha mostrado el kilómetro 20 pero no es una referencia muy importante nuestra mayor referencia es la media maratón y vamos a las españolas a Marta Galimáin a Zena Díaz y a Roa Merino kilómetro 15 kilómetro 15 han pasado ya estas tres mujeres que siguen en ritmo para las tres estar en los Juegos en Tokio veremos si alguna desfallece o no pero de momento Marta Galimáin 52-57 52 minutos 57 segundos Azucena Díaz 53-09 y a Roa Merino 53-10 a escasos de entre Marta Galimáin y a Roa de 13 segundos ya se nos han ido ya ahí 80 metros 60 metros que bueno Azucena Díaz y a Roa Merino siguen yendo juntas un segundo o sea van de la mano y Marta Galimáin a unos 80 escasos metros al frente en una maraza un poquito el ritmo Marta Galimáin si yo no he apuntado mal y no he calculado mal se ha ido en este parcial a los 18 minutos aproximadamente 18 minutos estamos hablando que el primer parcial ha sido un 17-30 el segundo ha sido ha perdido el segundo parcial 11 segundos pues 17-41 y este último casi 18 minutos bueno está haciendo un regresivo pero tampoco es muy nada nada notable controlado si el primer el primer 5.000 siempre como te he comentado se sale muy rápido para tema de colocación y para que la gente que luego sale a un ritmo superior al que realmente le pertoca pues que no te molesten mira como se va aclarando el grupo de los españoles cerquita ya del medio maratón ya solo acompañan a Javi Guerra a Hamid Bendauda y a Chiqui Pérez cuatro corredores terraza negra se va clarificando la cosa y se acercan al avituallamiento del kilómetro 20 vaya lío vaya lío los africanos no se han aclarado cada vez va llegando menos oxígeno al cerebro te cuento han intentado en el maratón de Sevilla la organización hacerlo de la manera más ordenada posible en el caso de la élite han puesto 10 mesas 10 mesas y lo han repartido vamos solo faltaba ponerle una mesa a cada atleta las primeras mesas para atletas masculinos élite africanos las siguientes atletas masculinos élite no africanos después atletas femeninas élite africanas luego como en el caso de los chicos élite no africanas chicas y las últimas mesas para todos los atletas del campeonato de España chicos y chicas es que bueno yo creo que el error está ahí en poner todas las botellas en las vivas mesas es claro que la organización intenta hacer pues un gran trabajo pero bueno aquí estamos viendo que Jamil Vendanda que parecía que hacía la goma ahí sigue y yo lo que sí que veo muy 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 bien es a Javi Guerra Javi Guerra muy concentrado le veo muy concentrado ¿dónde está Chiqui? lo hemos perdido de vista ahora sí Chiqui acaba de ahí está ahí está se ha dejado 10 metros Chiqui le tiene que doler las piernas de la maratón de Valencia yo creo pero como he dicho mira el kilómetro 21 hora 325 estamos yendo a un ritmo de 2 horas 0650 estamos yendo para abatir el récord de España justito justito si hay una aceleración final veremos realmente es algo apasionante que se pueda abatir el récord de España aquí en Sevilla mira hora 338 hora 339 de manera oficiosa del grupo de los españoles ah vale porque es el kilómetro 21 que he visto yo correcto sí sí hora 3 un poquito más de hora 3 y medio cerquita de la hora 345 hora 345 que tenían marcadas las viebres para el grupo de los españoles pues exactamente eso equivale a 2 horas 07 30 segundos que es la marca que se había propuesto la reacción para los atletas españoles entonces las viebres un grandísimo una grandísima labor están yendo realmente perfecto no hemos visto pasar por el medio maratón a cabeza de carrera pero tenemos que intuir que lo han hecho por debajo de hora 3 por la distancia que le llevaban al grupo de los españoles ese medio minutito largo que puede haber sobre la hora 3 sí que debe estar cabeza de carrera también cerquita de esa hora 2.45 que tenían como tarea las viebres sí bueno los españoles Guerra y Chiqui han pasado por el kilómetro 20 de hora 0020 y bueno estos luego Iván, Neraj hora 02 los tres españoles han pasado hora 03.38 que bueno nos da una marca sobre 2 horas 07.40 2 horas 07.50 dependiendo de si aceleran la segunda parte final o que se aceleran y bueno Chiqui ha pasado unos segundos más rezagado pero tampoco nada importante y luego seguiremos viendo que pasa por detrás Iván Fernández Anaya y Rides que bueno supongo que estarán a punto de pasar unos kilómetros 22 de carrera estos atletas siguen bueno que nada como si acabasen de empezar siguen ahí con el braseo perfecto la mirada fija en el horizonte la verdad que Sevilla como hemos comentado tiene muy pocos giros y eso hace que que la carrera sea perfecta para realizar una gran marca kilómetro 22 cabeza de carrera todavía con ese grupo importante de corredores africanos ahí se mantienen pues prácticamente 10 pares de zapatillas encabezados por Henry Kiprop y por Raymond Kipchumba las dos liebres el primero de ellos tenía previsto llegar hasta el kilómetro 25 el segundo hasta el kilómetro 30 haciendo una labor fantástica maravillosa han pasado ya a la estación de Santa Justa donde estaba situado aproximadamente el medio maratón y ahora se van a ir de ruta futbolera los participantes al menos de la élite dentro de un ratito van a pasar delante del Sánchez Pizjuán en el estadio del Sevilla y después van a pasar también por delante del Benito Villamarín en el campo del Betis y en las chicas lo mismo seguimos con el paquete bien compacto oye cada vez me llama más la atención que se están viendo imágenes de más maratones decididas prácticamente al sprint y con cada vez más gente a ver aquí ¿cuál es de aquella que llevaron 10 o 10? Dubai ¿sí verdad? sí bueno lo de Dubai año tras año como decíamos yo estoy 100% convencido pero 100% convencido de que Sevilla es una maratón a nivel organizativa quizás mejor que Dubai pero los petrodólares tienen mucho poder y ellos tienen la capacidad de con los managers que trabajan con la organización pues de van a los training camps que se realizan en Uganda el famoso training camp de Cheptegay con todo el grupo de ugandeses ahí de National Everlander o en surulta con el grupo de Kipchoge también o hay perdón en surulta con el grupo de Bekele o Kenia Kipchoge no son tres training camps que muchos manageros tienen como referencia y algunos incluso directores de carrera van para allá quizás días previos para ver el estado de forma real de los atletas porque se pagan fijos de salida y lo que te interesa es que lleguen a tu competición con un estado de forma decente que no estén lesionados que no hayan tenido problemas de sobrepeso o cualquier circunstancia teniendo en cuenta que todos los atletas cuentan con una profesionalidad importante pero hay veces que sin querer pues tienes algunas molestias que te impiden hacer una preparación perfecta y que al final te dejas llevar por la adrenalina y dices bueno quizás el día de la carrera me encuentre bien y normalmente eso no suele funcionar cuando la preparación va mal es que todo va mal así que bueno veremos que sucede el día de la carrera sobre todo ya en estas distancias en todas pero especialmente en esta que es tan cruel suele ser como someterse a la máquina de la verdad milagros no hay milagros como se dice aquí en España Lourdes la maratón no son matemáticas exactas pero tampoco es una ciencia exacta pero si que realmente si tu no has recortado en tus kilómetros semanales has tenido una planificación ordenada y correcta y los días previos has tenido una buena hidratación y una buena alimentación y luego evidentemente que está un factor muy importante que es la inteligencia emocional que tu tengas en carrera no dejarte llevar por los cambios de ritmo hay atletas que no saben correr que van mucho a cambios por no entrar en sus juegos saber siempre guardar 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 y guardar para la parte final que es la más decisiva de toda la carrera oye Chiqui se queda Adel me parece que Chiqui no ha recuperado bien de la exigencia del maratón de Valencia repetido en la distancia probablemente demasiado pronto tratándose de alguien neófito porque tiene algún problema aquí estamos hablando sin tener toda la información pero en el grupo de los españoles ya estamos viendo que Javi Guerra sigue decidido detrás de las liebres la suya la que ha contratado él pero también la que le han puesto al grupo de los españoles la organización de este maratón de Sevilla Hamid Mendauda reservando siempre a la estela dando la sensación de que tiene algo o algunas cosas más y a Chiqui Pérez lo hemos visto después del avituallamiento del kilómetro 20 que se dejaba esos 8 o 10 metros y ahora ya ni siquiera ha aparecido en la toma de televisión tan pronto y así es preocupante si dejar metros en el paso a escasos pasos de la media maratón realmente denota que cómodo no va o sea que el ritmo que están imponiendo Javier Guerra y Hamid Mendauda con los africanos que le están haciendo la labor de liebre es un ritmo que para él es incómodo y como se dice en el término americano y británico el threshold que es la línea que disparas del láctico que siempre se dice que tiene que ser un ritmo confortablemente incómodo entonces él ya está yendo a un ritmo incómodo estábamos hablando de que ya está disparando quizás más láctico de la cuenta y ya ha optado que ya tú sin querer para que tú veas el cuerpo ya hace sus cálculos mentales y dice si sigo a este ritmo no voy a llegar tengo que aflojar mira que estamos viendo al atleta esta creo que es cabeza de carrera si fan me la no esto no esto es un error de la organización correcto no hora 8, 15 si fan me la es una de las africanas que van en el grupo de las primeras mujeres allí en ese grupo tan compacto todavía de más de 15 personas es una de las etíopes candidatas como no hacerse con la victoria en esta edición número 36 del maratón de Sevilla hasta el día de hoy si fan me la aportaba en su currículum una mejor marca de 2 horas 25 minutos 29 segundos de la mano de la keniana Chepkoech 2 horas 25 20 segundos la mejor marca de las chicas es de Kiel Caroline Kiel otra keniana 2 horas 22 pero se trata de una atleta más veterana que hace ya bastantes años que había ofrecido esa prestación diría diría por lo que conozco de Sevilla que están ahora mismo en la avenida Kansas City cabeza de carrera que aventaja en aproximadamente un minutito al grupo de los españoles que ya se ha quedado muy reducido tan reducido como que solo están Javi Guerra y Hamid Bendao después de que Chiqui Pérez haya pedido contacto desde el principio Iván Fernández e Irai Charrospide van a un ritmo más conservador tratando de asegurar esa marca mínima de cara a los Juegos de Tokio 2020 que está en el caso de los chicos en 2 horas 11 minutos 30 segundos en el caso de las chicas que ahora hace un ratito porque no hablamos de ellas 2 horas 29 minutos 30 segundos y las 3 de las nuestras que salían a por ello recordemos que lo estaban haciendo pero muy bien con nota tanto Marta Galimán como Azucena Díaz y Aroa Merino que venían un poquito más distanciadas pero en esas marcas de 2.27 aproximadamente con mucho margen aquí estamos viendo la soleridad de los atletas de esta persona que está acompañando pues no sabemos si será su compañera de entrenamiento o su mujer pero bueno compartiendo el habituallamiento cosa muy habitual en las maratones bueno pues bueno este es el segundo grupo el grupo perseguido han cazado a los otros tres africanos que van por delante para hacer un grupo un poco más generoso acaba de hacer contacto el tercer grupo en este caso con los tres atletas que se descolgaron del primer grupo entonces bueno esto es positivo para Javier Guerra y Javier Vendauda para que bueno les sigan pero si te fijas Javi Guerra le da absolutamente igual que hayan atrapado o no él lo que mira de reojo ha visto que acaba de mirar ha visto Javier Vendauda que sigue ahí Javier Vendauda que le coge la estela es más iba en el grupo de la izquierda y se ha ido a por él o sea estaba en la parte izquierda de la calzada ha visto que Javier Guerra intentaba progresar y automáticamente ha echado un poco por el hermano se ha tirado para la derecha y le ha cogido la rueda no sé que lo tiene más claro de los dos porque aquí está claro que la preselección de José Peiró es que el campeón de España tiene plaza preseleccionada entonces tú puedes realizar una gran marca hoy y hay que dar segundo entonces la preselección entra en duda con Camilo u otras retras que quizás lleguen a los tres de lactato de mejor estado de forma pero Dani Matel y el campeón de España si demuestran un gran estado de forma o un buen estado de forma de los tres de lactato teóricamente sobre papel están clasificados si hablamos de automovilismo en la primera fila de parrilla de salida estarían Dani Matel y el campeón de España exactamente y volviendo a las féminas que también es una pelea muy interesante estamos viendo como Marta Galimain ha pasado el kilómetro 20 en hora 10.37 hora 10.37 para Marta Galimain pero lo que sí que ha habido aquí es un cambio un cambio en Azucena Díaz acaba de perder unos metros respecto a Aroa Merino Aroa Merino que está demostrando un gran estado de forma en hora 11 10 a Aroa Merino y Azucena Díaz un minuto 11 19 segundos o sea 11 minutos 19 segundos están hablando de que Aroa Merino ya se le ha escapado 9 segundos a Azucena Díaz o sea Marta Galimain en primera posición segunda Aroa Merino y tercera Azucena Díaz Marta Galimain sigue a ese ritmo machacón que le hará pasar la media maratón en aproximadamente hora 14 pero tanto Azucena como Aroa han perdido medio minutito aproximadamente segundo arriba segundo abajo sí estamos hablando que a principio en el paso del kilómetro 15 la diferencia entre Marta respecto a sus perseguidoras Aroa y Azucena era de unos 13 segundos y actualmente ya Marta Galimain se denota que el ritmo no ha decaído en cambio las otras dos aletas el ritmo sí que ha decaído la diferencia actualmente ya asciende a unos más de 30 segundos más de 30 segundos estamos rodando ya 150 metros o de diferencia respecto a Marta Galimain y sus perseguidoras 7.40 Marta Galimain en este parcial volviendo otra vez cerquita a los 17.30 que es lo que el primer parcial que marcó ella que teóricamente fue el más rápido de los anteriores entonces vuelve al ritmo pues crucero ¿no? muy consistente entre los 17.30 a 18 minutos Javi Guerra yo lo veo muy muy bien la verdad que lo estoy viendo le veo muy confiado y cuando un atleta está confiado es capaz de cualquier cosa pero no olvidemos que Javi Berlanda también ha hecho una preparación muy 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 buena sí que simplemente que por lo que me han comentado ha tenido algunos problemas de los tendones de Aquiles en la maratón que menos que subras un poco de los tendones pero veremos demostró en Praga un grandísimo estado de forma en 2017 corrió su debut en 2.12 en 2018 hizo 2.10 y en 2019 hizo 2.08 lleva una progresión muy 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 buena y además considero que este año ha hecho un invierno bastante importante muy muy consistente en los crosses y luego en la Vallecana que hizo una grandísima carrera acaban de pasar el Kino R25 mira a una de las dos liebres o no le funciona bien el reloj o ya se ha hecho un lío sí porque a ver muchísimas personas seguían a través del Garmin o del Polar o del Sunto o cualquier marca que cada uno utilice pero lo que sigue aquí estamos viendo que hay un desorden no sé si todas las liebres se han apartado están pidiendo comunicación a toma de decisiones al grupo al director de carrera para realmente que decisión optar porque están manteniendo el ritmo que quizás se les había contratado pero los atletas contratados para ello para realizar ese récord quizás hoy las fuerzas no les acompañan sabes lo que pasa creo que Amos Kiplagat el keniano ganador del maratón de Bilbao me parece que era ese dorsal 21 había pasado ya por delante de las liebres un poquito pronto pero se ve el primer cambio de ritmo en cabeza de carrera estamos viendo aquí que bueno el atleta de Adidas para que la gente en casa lo pueda pues diferenciar entre los dos atletas Nike y él pues yo creo que es la atleta que actualmente va mejor esta forma el atleta que va adelante si os fijáis sí que sigue trabajando como liebre porque está haciendo indicaciones como ponte detrás mío está como hablando constantemente con el atleta que va de atrás como para darle indicaciones de que como tranquilo yo ya llevo el ritmo etcétera etcétera de hecho han desaparecido las liebres y ahora mismo cabeza de carrera los kenianos Amos Kiplagat con el dorsal 21 y con el dorsal número 5 Barnabás Kiptum y de los etíopes el que trataba de reaccionar era el dorsal número 12 es de número 12 Demekuan Ayeneu primer movimiento importante en cabeza de carrera por parte de los kenianos que venían pues a priori a priori con peores marcas que los etíopes al maratón de Sevilla si el grupo de kenianos tenía que digamos destacarse por algo en esta edición era más bien porque dos de ellos eran los encargados de marcar el ritmo hasta el kilómetro 30 hasta el 25 uno de ellos y han desaparecido los dos en el grupo de los españoles también kilómetro 25 con Javi Guerra rodeado de atletas africanos en ese plano no vemos a Hamid a Chiqui Pérez y hace un ratito que lo hemos perdido de vista Javi Guerra consistente de Hamid no conozco los últimos entrenamientos mira Marta Galimáñ que bien rodeada también Marta Galimáñ está con Pablo Pablo Villalobos y bueno Martínez también está ahí también ayudando no sabemos si está ayudando a la Bord de Liebre o básicamente también es su ritmo de competición que está ahí porque contar con dos liebres creo que es sí que me comenta la realidad de España de atletismo que ellos habían puesto una liebre para las atletas españolas que era Hassan Aushar que esta atleta se les había puesto para las atletas españolas para realizar la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio y luego evidentemente que luego la que mejor le acompaña a las fuerzas pues que tirase para adelante pero finalmente han optado también las atletas para tener una liebre personal cada una pues con los atletas que hemos comentado con Pablo Villalobos José Carlos Hernández o Carles Castillejo a ver si te vas a olvidar al más importante de las tres principales candidatas españolas pues oye en este plano tampoco sirve a Hamid Adel y esto ya si es significativo cabeza de carrera en cuanto al campeonato de España Javi Guerra se queda en solitario con otros cuatro atletas africanos parece que pierde con tanto Hamid Bendauda que venía siguiendo la estela del atleta segoviano que está confirmando queda mucho queda mucho insisto prácticamente estamos empezando el maratón hemos pasado el kilómetro 25 en cabeza de carrera de los 42 con 195 metros que el pico también se corre en la mítica distancia y Javi Guerra confirmando que su estado de forma es espectacular él decía que estaba para marca personal esa marca personal de dos horas ocho minutos treinta y un segundos creo que era realizado también en Sevilla en el recorrido antiguo hace dos años también al proclamarse el atleta castellano campeón nacional Marta Galimán bien arropada en esa proyección de dos horas veintiocho minutos para confirmar también su participación en Tokio lo tiene cerrita estamos hablando de que bueno Marta Galimán ha pasado la media maratón en una hora catorce minutos veintisiete segundos esto nos lleva a un ritmo exacto pues de dos horas veintinueve más tres tres seis veintinueve pero seis está yendo a escasos veinticuatro segundos por debajo de medio minuto de margen para realizar esa mínima para los juegos en Tokio sí que es cierto que Azucena Díaz ha pasado en hora quince veintitrés y Aroa Merino sigue por delante de Azucena Díaz hora quince de los siete estas dos mujeres teóricamente si realizan la segunda deben realizar la segunda media maratón mucho más rápido que lo que han realizado a la primera ahora mismo se les estaría escapando como se les estaría escapando el caballo ganador a todos los atletas africanos que no sean Kiplagat Kiptum y Ayeneu dos kenianos y un etíope esos hombres que han hecho el primer cambio de ritmo que se han marchado ya con claridad en el avituallamiento del kilómetro veintisiete y medio les sacan pues treinta metros aproximadamente a los perseguidores es cierto que queda mucho pero en una distancia en la que todo está ya tan calculado grandes hundimientos no suele haber esto no es como hace cinco o diez años no evidentemente que estos atletas básicamente porque la maratón hace unos años atrás era una prueba como más desconocida para todos los entrenadores para todos los fisiólogos etcétera y actualmente sí que es cierto que pues bueno todos los patrocinadores y todo lo que es los premios los grandes premios económicos de competición están aquí en las maratones no en vano quedar campeón olímpico o quedar campeón mundial muchas veces supone una repercusión económica muchísimo menor que ganar por ejemplo una maratón de las grandes como sería Berlín o Nueva York sí que es cierto que ganar los Juegos Olímpicos a nivel publicitario pues tiene una repercusión muchísimo mayor pero es por eso que los managers cada vez ven esta posibilidad de que las maratones cada fin de semana tienes una maratón en cualquier lugar del mundo y en cambio los Juegos Olímpicos tienes que esperarte cada cuatro años entonces no en vano pues efectivamente si tú tienes un gran grupo en tu training camp puedes llevar un atleta a cada maratón del mundo cada fin de semana intentando pues ir obteniendo un beneficio entonces al final donde hay beneficio pues económico la gente va ahí y es por eso que los managers los entrenadores cada vez tienen más conocimiento sobre la distancia Marta Galimáin aquí ya estamos viendo que realmente está con Rodrigo Sandía que es un atleta argentino que entrena en el grupo de Andrés Serrano el hermano de Martínez el hermano de Chema que también está ahí con ellos yo creo que también se hace una labor para ayudarla porque no es lógico que vayas mirando hacia atrás constantemente sino que vas mirando si esa persona viene o no pues se ha roto pues se ha roto la carrera ya en las tres en las tres competencias que nosotros planteábamos al inicio de este maratón de Sevilla ya se ha roto ya se han ido tres hombres por delante en la lucha por la victoria en la lucha por batir el récord de la prueba ya se ha ido un hombre solo también en la lucha por el campeonato de España masculino Javi Guerra ha soltado definitivamente a Hamid Bendauda ya lo había hecho antes con Chiqui Pérez y se ha roto la carrera antes del medio maratón en el caso del campeonato de España de las chicas Marta Galimán ya le saca cerquita de un minuto a Azucena Díaz y a Aroa Merino donde no se rompe es en la élite internacional de ellas sigue ese grupo bien 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 compacto con esas 6-7 atletas africanas rodeadas por sus liebres rodeadas por esos otros hombres que buscan un ritmo alrededor de esas dos horas y 25 minutos y ahí están Camino del 30 los hombres que se han destacado y cada vez lo hacen más Camino del 30 Kiptum y Ayaneu para los tres espectadores Ayaneu es la letra que va vestida de camiseta blanca ya que Etiopía pues bueno suele tener como más más vínculo más vínculo con ese club con esa marca debido a la gran tradición con Heilegger y Silase Bekele es la excepción pero sí siempre se asocia a Etiopía Nike y a Kenia las dos grandes marcas se están ahí batallando pues lo que es los mejores atletas bueno seguimos viendo a Marta Galimán ha pasado ya por el kilómetro 25 ahora en breve diremos exactamente a qué paso ha pasado y bueno yo quiero decir que para mí los Etiopes tienen una característica que entrenan un poco diferente a los kenianos los Etiopes son un poco más no anárquicos pero poco a poco se están organizando más por lo que se está viendo pero sí que tienen como grupos de entrenamiento muy reducidos y en cambio en Kenia es como el grupo hace la fuerza la frase de Kipchoge que siempre bueno yo soy un porcentaje muy pequeño de lo que es el grupo etcétera y es porque realmente en Kenia se valora mucho lo que es la compañía en grupo el entrenar en grupo el ayudarse mutuamente la solidaridad entre ellos es muchísimo mayor pero luego en carrera eso ya eso es otra cosa carrera es casi lo contrario los Etiopes suelen ser mucho más fríos más calculadores más competidores los kenianos más pasionales tal vez quizás sí pero bueno también es cierto que en un libro que hace poco leí yo Correr con los Keniatas contaban que bueno uno de los atletas que iba para ganar una competición y al final decidió no ganar la competición dejando la primera posición para su compañero debido a que si ganaba esa competición ganaba el premio de las World Marathon en mayo que eran 500.000 dólares y él decía que prefiero quedar segundo y embolsar menos dinero y que mi compañero gane mucho más dinero porque luego ellos también son de que ese dinero luego lo gastan y lo contribuyen al beneficio de toda la comunidad donde ellos realmente vivan entonces ellos compartían como la misma aldea y el tío creyó oportuno de que si si él le ganaba a ese compañero le daba el premio a otra persona que podía haber sido pues creo que en ese caso no sé era Wanjiru que tenía la opción de ganar ese World Marathon Major que indirectamente él también ganaba exactamente que indirectamente quizás él directamente él no pero indirectamente sus familiares mira otra vez otra vez en el caso de las africanas que desastre se les olvida se les olvida cuáles son sus mesas yo creo que hasta que no se haga pues como el famoso vídeo de Kipcho que en la maratón de Berlín que hay una persona que le sigue con la bicicleta y le da el avituallamiento en la mano y cada vez que le entrega el avituallamiento el tío lo celebra como realmente que hubiese marcado un gol en una final de Champions ¿no? y es porque se para aquí esta es una atleta turca que venía para la busca de la mínima olímpica con el equipo de turco pero bueno se ha parado pronto todavía le quedará alguna bala más sí pero es que cuando las cosas fallan no sé no, no, no no vemos bien el dorsal en cualquier caso ha pinchado cerca del kilómetro 25 sí está bueno la vemos ahí está sufriendo se echa la mano del cuadrito ya para el reloj como diciendo mira mueve la cabeza diciendo que no y hasta se acabó es esto que se ve tan pocas veces pero que también es parte de esta distancia bueno aquí vemos que este atleta bueno normalmente cuando vas a coger el avituallamiento siempre se produce una aceleración o sea la distancia no es ya mínima se vuelven a juntar estos tres atletas creo que Plagat es el que está llevando la iniciativa con claridad es el que había establecido el cambio de ritmo el atleta keniano que no era de los que venían con mejor marca personal pero que a mí ayer por la noche te tengo que decir que me habían hablado de él que viene ganándolo todo en los últimos tiempos y aunque su mejor registro era de 2 horas 11 cuando venció en el maratón de Bilbao de 2019 los organizadores los organizadores los encargados de la élite del maratón de Sevilla pensaban que esto de hoy podía suceder que cualquier día iba a explotar a mí me parece un poco extraño porque hace muchos gestos con la mano como en plan como que está trabajando para Kik Tum sí exactamente yo realmente no considero que esté como corriendo por sí solo porque mira mucho para atrás está pendiente de los dos atletas entonces quizás tenga una labor también de liebre para su compañero está claro que Kik Tum y Ayaneu no están tomando la cabeza de carrera están ahí detrás de Kip Lagat y esperando la parte decisiva de la prueba que bueno creo yo que empezará a partir del kilómetro 35 a ver que estas cosas también pasan en un maratón que de repente se les han venido abajo las dos liebres en el kilómetro 25 y sobre la marcha la organización tiene que reaccionar y tiene que negociar y eso no es descartable según lo que tú estabas diciendo Adel que veíamos que hayan convencido a Kip Lagat para que haga el trabajo sucio con tal de que Kip Tum y Ayaneu sigan en la pelea por ese primer gran objetivo que era el debatir la marca del año pasado esas dos horas bueno aquí se produce la aceleración básicamente para el director de carrera les dice algo él acelera para también para coger el avituallamiento con mucha más comodidad y facilidad porque creo que sigue mueve mucho la cabeza entonces tiene un correr un poco peculiar la verdad en el Tour de Francia sería corredor francés seguro siempre son los que van haciendo más gestos sí también son los que miro para los lados pero para controlar algunas veces los rivales pero quedando tanto, tanto, tanto no es no es realmente nada nada correcto porque hablabas tú de la moto que le daba instrucciones ahí tenemos a nuestro compañero y amigo Vicente Capitán que es el coordinador de la élite en el Maratón de Sevilla y que está ahí moviéndose con el vehículo entre cabeza de carrera y el grupo de los españoles es el grupo que ha quedado ya hecho a añicos y si se lo permite todo ese trabajazo que tiene me imagino que con el rabillo del ojo echándole también un vistazo a lo que estén haciendo los atletas que entrenan a sus atletas de Arroyo Molinos buen trabajo también el que tienen que hacer esa gente de las organizaciones durante los maratones trabajo sordo también para el éxito de la prueba sí, evidentemente que Vicente Capitán tiene un trabajo muy muy importante para el éxito y la consecución del récord de la prueba no en vano es cierto que evidentemente Vicente Capitán al final tiene una comunicación con los diferentes entrenadores y diferentes managers que están en los training camps y te fías te fías siempre y cuando no seas quizás Mark Roch que él es el que lleva la contratación creo que de los atletas de Valencia que está en situ en el lugar de entrenamiento y conoce exactamente qué atleta está en un gran estado de forma y qué atleta y entonces los vas viendo realmente si tienen un buen nivel o no tienen un mal nivel entonces pues bueno para afinar un poco con los bonos porque al final tienen un presupuesto y lo ideal es que ese presupuesto sea cerrado tú tienes que hacer una contratación y dependiendo del nivel de la atleta pues le pagarás más o menos y las liebres también las incentivas un poquito más menos los bonos de llegada pues etcétera entonces Vicente Capitán intenta siempre cada año año tras año traer los atletas que él crea oportuno para que puedan realizar ese récord de la prueba año tras año ir tirándole segundos y contratar las liebres correspondientes para que hagan esa labor de que el ritmo nunca decaiga pero sí que vemos que Kip Lagat sigue al frente y Kip Tum y Ayaneo ahí detrás pero al que sí que veo muy concentrado es Ayaneo y los atletas etíopes te puedo asegurar que son atletas siempre que entrenan muchísimo la velocidad o sea Ayaneo si llega a la parte final ojo son más rematadores son más rematadores oye que estoy pensando como no fuera suficiente la guasa que ya hay siempre en Sevilla y el vacile de los futboleros a mí no me ha parecido ver el Sánchez Pizjuán en las imágenes cuando han pasado por ahí al lado y ahora sí que acabamos de ver el campo del Betis acabamos de ver el Benito Villamarín el Betis empató a tres en casa con el Mallorca el Sevilla juega esta tarde a las seis y media en campo del Getafe y probablemente ahí en alguna familia en la capital hispalense algún mético ya se esté burlando de algún pariente del Sevilla bueno el campo no lo han puesto ya no estáis ni para eso perdón Sevilla tiene una característica que los habituallamientos normalmente se le entrega a las diferentes asociaciones pues de lo que es de la ciudad y uno de los habituallamientos es de del Betis por eso hemos visto ahí el campo de mucho Betis y bueno la asociación intenta que pues que cada cada habituallamiento tenga una característica especial pues de la asociación ¿no? y el año pasado se hizo un vídeo viral respecto o hace dos años de un chico joven que estaba ahí que entregaba naranjas o acuarios creo y decía pues acuarios bien frío no sé qué bueno como el típico sevillano con gracia pues al final no sé creo que Sevilla pues como se suele decir tiene un color especial y la surgente también la hace muy especial entonces la verdad que son gente muy calurosa y no tan solo metafóricamente la mañana va a ser calurosa y se va a añadir al calor que siempre ofrecen las calles y las gentes de Sevilla por supuesto habituallamientos que en este maratón andaluz desde el kilómetro 5 están cada 2 kilómetros y medio especial atención ya no tanto para los atletas de élite que insistimos van mucho mejor preparados van a estar en carrera menos tiempo sino que para los populares es básico y en una mañana como la de hoy otro cambio de ritmo en cabeza de carrera después del kilómetro 30 el cambio de ritmo que lo acaba de realizar Barnabas Kiptum y le sigue el etíope Alleneu Kiptum Alleneu que acaban de abrir ya 10 metros de ventaja con respecto a Kip Lagat venía Amos Kip Lagat marcando esa cabeza de carrera marcando ese ritmo haciéndole improvisada Liebre desde el kilómetro 25 hasta el 30 tenemos que decir que muy importante que Javi Guerra y Hamid Vedanda que hace un rato no veíamos a Hamid Vedanda en el paso en las cámaras que nos estaban mostrando nuestros compañeros decir que han pasado a escasos un segundo hora 30, 22 hora 30, 21 o sea que la pelea por el campeonato de España sigue viva por desgracia no podemos decir lo mismo porque Marta Gallimane sí que aventaja considerablemente a sus dos perseguidoras que son Aroa y Azucena pero vamos a intentar soñar con esa mínima de Marta Gallimane tiene una diferencia escasamente de 25 o 24 segundos para realizar debe realizar esta segunda media maratón al mismo ritmo o ahí está ahí está estamos viendo que Hamid Vedanda acaba de enganchar con Javi Guerra se ha vuelto a coger al grupo sí pero es mala información de que haya hecho la goma y quizás adelante han aflojado Javi Guerra está haciendo unos gestos con la mano no sabemos exactamente pero bueno Hamid Vedanda sigue ahí sigue persiguiendo a Javier Guerra y bueno nos acercamos a los últimos 12 kilómetros de carrera 12.195 metros escasos 34-35 minutos para que acabe la pelea de los españoles y vamos a ver qué sucede porque recapitulando si me permites Adel en hora 28.39 ha pasado cabeza de carrera el kilómetro 30 estamos hablando de que se mantiene el ritmo frenético incluso por debajo de las 2 horas 5 puede ser sí exactamente y los españoles esto es lo peor que esto es lo peor que puede suceder porque le está señalando con la mano izquierda que no se ponga detrás pero es que esto que van los dos juntos exactamente esto ya nos da a entender que realmente primera como te acaba de decir los etíopes son muy rematadores el atleta de 500 lo sabe y lo que no quiere es que como en la palabrería del ciclismo que le chupe rueda no quiere que le chupe rueda y le está exigiendo que por favor se ponga lateralmente para que la resistencia del viento no sea algo que le favorezca para la parte final pero es completamente lícito ponerte a rueda del atleta que va adelante es completamente lícito simplemente que aquí hay dos o trabajas un cambio de ritmo muy fuerte para intentar descolgarlo y generar una diferencia y que luego cada uno haga su carrera pero el etíope no lo va a permitir entonces veremos que que se ve pero si es algo una mala noticia para la organización debido a que no va a haber un entendimiento y debido a que va a prevalecer para ellos dos por lo que estamos viendo la victoria ante lo que es la marca cabeza de carrera entrando ya en el recinto ese de la plaza España pasando por el avituallamiento está situado en el 32 y medio entramos ahora ya sí en el maratón en los 10 últimos kilómetros de carrera en la máquina de la verdad en la hora en el que todo lo que has hecho y lo que no has hecho sale a la superficie siempre flota entramos en la hora de la verdad para los dos de cabeza de carrera el keniano Kitum y el etíope Ayeneo y en la hora de la verdad también para los dos hombres que se están jugando el campeonato de España Javi Guerra y Hamid Bendauda que vuelven a estar juntos y aquí vemos cabeza de carrera llega la primera silla de ruedas llega la primera silla de ruedas como decíamos obvio que esta gente vuela o sea va de lo que te comentaba antes como es como un aleteo de una ave como mueven los brazos y aquí se nos vuelven a mostrar realmente es una pelea apasionante porque estamos hablando de que hora 30, 22 están yendo para pues bueno si realizan los últimos 12 kilómetros a un ritmo de 36 36 minutos que sería una marca de 3, 0 kilómetros contando los 195 metros estaríamos hablando de que podrían estar cerquita de las bajar de las 2 horas 0, 7 o 2, 0, 7 pelado sería una grandísima marca una grandísima marca para los españoles como les lleva más de un minuto y medio cabeza de carrera eso significa que podrían si no siguen escurriendo en lo vuelto tanto Kip Tum como Ayeneo aspirar a bajar de 2 horas 5 es que yo por lo que acabo de ver mira aquí está aquí entra victorioso la primer atleta en silla de ruedas y ahí lo tenemos hora 39 mira ha hecho dos horas mejor que Kip Choque para el primer atleta en silla de ruedas atravesando la línea de meta completando los 42.195 metros en una hora 39 minutos y 15 segundos mira relevo de Ayeneo exactamente esto sí que es una novedad acaban de pasar están entrando para la parte más dificultosa de todo lo que es el recorrido que es la Plaza España que esto ya se acercan al kilómetro 35 al pasar la Plaza España entrará en el kilómetro 35 y bueno esta es la parte que es una como una redonda bastante complicada pero claro Sevilla tiene que pasar por ahí aunque sea una parte que para los atletas para la busca de un gran registro sí que te hace quizás variar un poco lo que sería tu tu ritmo de carrera ya se han quitado mucho en el nuevo recorrido de la zona turística toda aquella zona del casco antiguo entre los raíles del tranvía etcétera etcétera eso ha quedado pues a la mínima expresión es lo que tú dices si tienes que enseñar Sevilla no enseñas Plaza España estamos contando que cada vez el número de atletas extranjeros es mayor y esto creo que es inédito porque que no sé si ahora quizás me equivoque pero que en silla de ruedas una mujer gane a todos los hombres es realmente inédito creo yo no sé las últimas maratones de la semana 3 que yo he visto pues la verdad que chapó para esta grandísima mujer lo que te decía Adel bienvenido al siglo XXI sí, sí, sí por supuesto pero bueno me pensaba que era un hombre porque bueno lo normal es que hubiese entrado un hombre pero la normalidad en el siglo XXI con las mujeres cada vez más guerreras más poderosas cada vez tomando roles mucho más importantes aquí las tenemos mírala entrando primera victoriosa aquí están pasando los dos primeros españoles por la Plaza España Javier Guerra Javier Guerra sigue ahí agazapado pero nada 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 importante pronto pasarán por el kilómetro 35 y se desatará la locura faltarán siete kilómetros Javier Guerra es una aleta que me perdonen en casa pero sus familias y tal pero es una aleta que confía muy poco en sus finales y cambio a Javier por su juventud creo que si en un hipotético caso de que llegasen al sprint creo que Ayaneo acaba de descolgar completamente a Kiptún aquí también hay pocas opciones ahora mismo de que se produzca un sprint en el final de carrera porque el cambio de ritmo que acaba de hacer Mequana Yeneo el atleta etíope buscando la victoria buscando además pulverizar su plusmarca personal que está establecida en las dos horas y nueve minutos acaba de dejar a Kiptún el keniano a Barnabas Kiptún que a priori podría tener más recursos en base a las dos horas seis que tiene como mejor marca personal pero estamos viendo que había dos kenianos contra un etíope y al final es el etíope el que pone la directa y va camino de llevarse el gato al agua queda mucho queda mucho todavía quedan más de siete kilómetros y eso en un maratón es una auténtica eternidad pero ahora mismo esa es la novedad en cabeza de carrera Ayeneo el etíope acaba de descolgar al keniano Kiptún y se marcha solo en el trago final de la prueba bueno aquí y aquí entra el primer hombre aquí lo tenemos aquí entra el primer hombre en silla de ruedas bueno pues sub dos sí, sí sub dos horas ya te decía que estos estos vuelan cogen unas velocidades realmente endiabladas y bueno por suerte Sevilla es el circuito más llano de toda Europa y no se enfrentan a grandes cuestas porque no me quiero imaginar subiendo la cuesta en silla de ruedas tiene que ser bastante complicado una característica importante sobre los atletas aquí vemos a Ayeneo que ha descolgado a Kiptún esto es algo positivo para la organización pero algo negativo para los tres espectadores debido a que ahora él ya no ve correr riesgo quizás la victoria porque si lo ha descolgado así con esta facilidad es realmente que va en un gran estado de forma y se está encontrando bastante bien ha mirado para atrás eso es la forma del 35 quizás ¿no? sí, sí, sí ahí estaba la forma de los chip entonces pronto nos da la referencia a los españoles pero aquí vemos a Javi Guerra y a Jami de nada que los dos tienen el bote en la mano Hamid que utiliza Morten y Javier Guerra 226 veremos qué qué pasa pero estamos a punto de llegar al metro 35 y lo que decía Ayaneo se ha escapado y con bastante si no me falla a mí la mente ha vuelto a bajar de 15 minutos en ese parcial del 30 al 35 Ayaneo sí, porque ha pegado un buen hachazo fíjate que le ha abierto a Kiptún una distancia a lo mejor de unos 30 a 40 metros yo creo aquí 25 a 30 metros en aproximadamente dos kilómetros entonces eso realmente denota que acaba de meter dos kilómetros para el atleta que va al frente de la carrera ya hace sus cálculos mentales a nivel de dólares el plano es cortito y no vemos si Hamid vuelve a hacer la goma se había quedado la historia en un mano a mano después de que se descolgase a la altura del medio maratón Chiqui Pérez y está Hamid el cuarto en discordia de ese grupito y todavía sin descolgarse del bueno de Javi Guerra y las chicas más retrasadas siguen en el grupo compacto yo veo por lo menos a cuatro mira cinco aparece también la keniana de la camiseta blanca hasta cinco africanas que se van a jugar la victoria en el tramo final les quedan todavía más de once kilómetros acaban de pasar 31 pues aquí tenemos a Marta Galimay Marta Galimay acaba de pasar hace bueno a 1.45 hace escasas 10-12 minutos ha pasado el kilómetro 25 en hora 28.08 yo la veo ya sufriendo un poquito pero bueno eso es la característica de cada atleta de cómo de cómo corre bueno tiene un brazo bastante ajetreado pero bueno 17.31 hora 28.08 17.31 el parcial acaba de hacer el kilómetro 20 al 25 al mismo parcial que ha hecho el primer 5.000 de 0 al 5 entonces eso nos denota que el ritmo sigue siendo homogéneo y lo sigue manteniendo podemos seguir soñando con esa mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio y por supuesto yo creo que lo que es el título de campeón de España de momento si no sucede nada raro no se le va a escapar ya que a Aroa ha pasado el kilómetro 25 en hora 29.27 estamos hablando a más de un minuto y 19 segundos ya se nos ha ido muchísimo recuperar esa diferencia es ya en escasos kilómetros va a ser muy 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 complicado una cosa es mejorar algo en el segundo medio maratón otra cosa es resucitar eso en el maratón no existe exactamente una diferencia de una hora 19 un minuto 19 segundos es muchísima muchísima tela recuperar eso va a ser muy 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 complicado entonces vamos a ver Aroa si continúa así quedará subcampeona de España Marta Galimán si continúa así quedará campeona de España pero lo importante es esa mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio esa cita que nos espera ahí en agosto a todos los que podamos ir pues ojalá que yo esté ahí tú ya tienes la mínima ¿no? yo tengo la mínima ya pero Jesús Comete está en un gran estado de forma Kevin López sí que tuvo una pequeña lesión en la rodilla veremos cómo se recupera que también tiene mínima ahora hablo de memoria tenéis mínima Kevin y tú y Kevin y yo sí y hay tres plazas entonces aún tendría que haber una tercera persona que hiciese esa mínima bueno, bueno a ver Jesús Jesús Comete está en gran a ver Saúl a ver qué deciden hacer Mariano y Adrián yo creo que Mariano es 800 seguros Mariano y Adrián corrieron en el World League Tour de Madrid una gran carrera en 800 metros 1.46 1.27 pero andan escondiéndose las cartas sí por supuesto en la carrera no querían decir ni si iban a hacer 8 o milky el domingo que viene el fin de semana que viene es complicado porque son los Juegos Olímpicos y la gente a final no vas a optar por la prueba que tú realmente prepares sino evidentemente que lo ideal es preparar una prueba y ir a esa prueba pero quizás luego te pase como Adrián Ben que preparaba el milky finalmente le eliminaron en primera ronda en el campeonato de Europa Sub-23 le eliminaron la primera ronda se presentó al meeting de Sarraíma posteriori y hizo la misma para los Juegos de Doha y luego hizo un grandísimo mundial entonces es por eso que digo lo ideal es preparar una prueba e ir a la otra pero al final cada letra optará por la prueba que realmente se le dé mejor sigamos Ayaneu siga lo suyo sigue corriendo camino de las dos horas ya de carrera creo que llegando al kilómetro 37 ya el etíope Mequan Ayeneu que hasta el día de hoy y salvo hundimiento espectacular tenía una plusmarca de dos horas nueve minutos justos la había hecho en el maratón de Praga en 2017 y ahora parece haberle asestado un golpe definitivo a este maratón de Sevilla donde además quiere llevarse el bonus por batir el récord de la competición conseguido el año pasado en 2019 por su compatriota Sedai Abege Ayana en dos horas seis minutos treinta y seis segundos tiene margen tiene margen lo que está claro que la victoria teóricamente no se le va a escapar hora cuarenta y tres veintitrés y los españoles acaban de pasar por el kilómetro treinta y cinco nos quedan escasos siete kilómetros 195 metros y Javi Guerra y Javi Veranda de la mano de la mano uno ahora cuarenta y cinco minutos treinta y ocho yo creo que si no sucede nada raro las plazas olímpicas están aquí una hora cuarenta y cinco treinta y ocho los dos si no sucede nada extraño en los últimos siete kilómetros 195 metros están para correr en dos horas siete peladas tanto Javi tanto Javi como Hamid y eso obliga a que si alguien quiere en los meses que quedan de maratones de primavera tenga que correr a ese ritmo a tres cero uno o tres cero dos creo que en España actualmente nadie tiene la capacidad de realizar estas dos marcas que sí ojalá vamos a esperar un poquito más que no haya ningún desfallecimiento en los últimos siete kilómetros realizar una marca alrededor de las dos horas cero siete creo que es una marca realmente de relumbrón de las marcas de años atrás aquí en Sevilla 1999 Abel Antón entrando victorioso está hablando de que sería marcas del calibre de Abel Antón de Martín Cid de Chega Martínez de Julio Rey o sea marcas realmente de antaño ahora mismo Hamid con sus dos horas ocho catorce es el undécimo en el ranking de todos los tiempos en esta distancia del maratón y Javi Guerra es el duodécimo está detrás con sus dos horas ocho treinta y seis si se pasan a las dos horas siete y en función del pico podrían meterse segundo tercero cuarto exactamente lo que parece ahora es que como no haya un cambio de ritmo muy bestia Julio Rey puede lograr mantener ese récord de España que lo recordamos también para que los que nos están viendo en sus casas tengan la referencia son dos horas seis cincuenta y dos conseguido en Hamburgo en dos mil seis exactamente yo creo que por el paso que acabo de ver no creo que corra riesgo el récord de España debido a que Javi Guerra y Javi Betanda llegará un momento que llegará el momento de controlar de vigilarse mutuamente y de esperar a ver quién cambia esperar quién mueve ficha y eso al final siempre hace que el ritmo baje baje un poco como os comentaba al inicio de la retransmisión Iván Fernández acaba de pasar el primer 35 en hora 47-48 va para realizar una grandísima marca va para realizar esa mínima para los Juegos de Tokio pero bueno definitivamente yo creo que las plazas están aquí lo que estamos viendo aquí en cabeza de carrera Javi Guerra y como ya no los atletas africanos que siguen en carrera no son libres son atletas que vienen a competir por la carrera por los premios por la victoria o por la posición que sea entonces estamos viendo que Javi Guerra está haciendo un desgaste mucho mayor a Javi Betanda Javi Betanda como os decía al ser más joven confía en su final y va a esperar a arrancar hasta el último kilómetro entonces no le dará ningún relevo y le chupará rueda hasta la parte final y Javi Guerra tiene que intentar pues apretar los dientes y intentar descolgar a Javi Betanda cuanto antes mejor y a Yaneo sigue a lo suyo cada vez le abre más hueco estamos viendo ahí a la muy lejanía en el horizonte a Kiptú la diferencia es muy considerable ahora son 100 metros ya tranquila si, si 100 metros estamos hablando de alrededor de 18-17 segundos de diferencia entonces estamos ahora 53 para hacer una marca de 2-0-6 estamos hablando de que nos quedan exactamente pues entre 7 y 6 pues 13-14 minutitos de carrera dependiendo de la marca y la aceleración final 14 minutos de carrera para que Aya Neu entre en ese paseo de las Tericias pues veremos si va tirando ese récord que la organización siempre espera la cabeza de carrera en la categoría femenina que está ahora mismo entrando en ese recinto de Plaza España la cabeza de carrera de la categoría masculina bueno, bueno Javi Vendalda sí, en pleno centro histórico han pasado por la Macarena van camino ya de la Giralda y Javi Vendalda que como decías Adel estaba mostrándose reservón por primera vez en todo lo que llevamos de carrera no le da un relevo lo que quiere es darle el último relevo a Javi Guerra la estocada final pero a ver no sabemos a veces esto es como una mera táctica psicológica para Javi Guerra como diciendo aquí estoy estoy bien no me vas a descolgar o realmente se pone adelante para cambiar y hacer el ritmo pero vemos que no no, de momento van paralelo el uno del otro entonces veremos que sucede pero realmente esto está esto está que arde esto está que arde lo que sí que parece es que la zancada de ambos atletas tiene un brío nuevo ahora es completamente iban paralelo los dos con la misma zancada la verdad que increíble vamos a vivir están corriendo mucho se trata que han llegado en plenitud de condiciones aquí al maratón de Sevilla en el caso de Hamid no tengo los datos Adel este es Kiplagat que iba con el grupo delantero ya ha pinchado esto es lo que decíamos que cuando tú no gestionas bien tus fuerzas la gasolina que tú llevas para acabar la maratón o sea si la agotas al final ya vas completamente exhausto te decía que del caso de los entrenamientos de Hamid desconozco pero en el caso de Javi Guerra me chivaron que a mitad de enero había hecho una primera tirada de 30 kilómetros al ritmo de 3.07 muy bien y el 2 de febrero el 2 de febrero tres semanas antes la típica última gran tirada que todos los populares bien conocen sí el 2 de febrero había hecho otra vez 30 kilómetros media de 3.06 y el último 10.000 en 29.46 así que tiene recursos para terminar como lo vemos que está terminando ahí de la mano de Hamid Bendauda dando un último arreón a su marca si nos tenemos que guiar por la referencia de los dos han corrido pues 10k en marcas muy similares creo si no me equivoco Javier Guerra 28.11 y Hamid Bendauda en la Vallecana sí que es cierto que no es homologable pero considero que tiene una dureza bastante importante 28.09 entonces una diferencia también de 2-3 segundos o sea a nivel de 10k están muy 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 igualados y luego a nivel de marca personal también muy muy igualados los dos con una marca de 2.08 entonces creo que podemos vivir una carrera apasionante en la parte final porque no olvidemos que el campeón de España está preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Tokio siempre cuando haga la misma que de momento van sobradamente para realizarla entonces está en juego una plaza para los Juegos Olímpicos veremos qué sucede nos aproximamos a un final de infarto en ese campeonato de España masculino de maratones la séptima vez que se realiza en Sevilla se había realizado en 2018 se había realizado en 2016 cuando tu míster se proclamaba campeón por delante de Jesús España la primera edición de este campeonato de España se remonta a 1928 nos estamos acercando al centenario el primer ganador fue Emilio Ferrer con un registro de 3 horas 6 minutos que ya debía ser correr para la época sí bueno al final bueno Ayaneu sigue a lo suyo Ayaneu sigue a lo suyo intentar hacer ese récord Ayaneu está ya a menos de 3 kilómetros está camino de 40 le quedan escasos 9 minutos de carrera no llega casi 9 minutos depende de la marca que vaya a realizar y vemos que Javi Guerra sigue marcando un ritmo bastante bastante frenético porque están atrapando a atletas que se han descolgado del grupo delantero y los están atrapando como si nada por momentos el 2 horas 7 bajos se puede convertir en un 2 horas 6 alto y Julio Rey que si está en casa viéndolo ahora mismo con las sensaciones que está transmitiendo Javi Guerra no debería estar tranquilo su récord de España se puede ver seriamente amenazado y que experiencia que frialdad hay que tener que veteranía la de Javi Guerra con todas las vicisitudes que ha tenido que vivir últimamente también porque recordemos ha roto con su marca recientemente ha tenido que como independiente buscarse la vida bueno con esa marca energética que tú decías antes Adel y con la mano que le ha echado un restaurante de allí de Segovia el restaurante de la portada del mediodía en Torrecaballeros resulta que su propietario Goyo era un gran fondista en tiempos loco de esto del atletismo y se ha decidido a echarle una manita a Javi en este su objetivo de ser olímpico porque recordemos que Javi ha tenido muy mala suerte siendo el mejor maratonero español de la última década ha tenido muy mala suerte en las grandes competiciones bueno por un problema trombo de un trombo en el viaje a río no pudo estar en la cita de 2016 y el año pasado una fractura de estrés hizo perderse también el campeonato del mundo bueno volviendo a Javi Guerra a nivel deportivo sí que es cierto que no ha logrado grandes registros en lo que es en pista pero lo que sí que se está claro que la maratón la ha hecho suya es una aleta super diésel y evidentemente que sí que el récord de España puede peligrar siempre y cuando acelere la parte final de carrera y lo que no es cierto que se haya roto el vínculo de Adidas con él sino simplemente que él lo ha roto y luego nada hacer un pequeño un pequeño paréntesis muy breve y volver a la competición de que él decidió romper su contrato y bueno yo creo que él decidió correr con otras exactamente sí para tampoco hacer mucha publicidad de esa zapatilla que todo el mundo conoce él decidió romper su contrato entonces yo a nivel personal creo que una marca que le ha apoyado durante muchísimos años y que una gran marca también como Adidas que a veces que hay que tener paciencia yo mismo con New Balance que es mi marca que me patrocina Nike optó por una por una estrategia de marketing y de calzado muy muy agresiva la cual está permitiendo que se corra mucho más rápido con ese tipo de calzado creo que es algo que todas las demás marcas eran conocedoras de ello pero nadie se atrevió a tocar ese apartado y ahora que Nike lo ha tocado primero las demás marcas se están poniendo a las pilas para intentar generar una zapatilla igual o mejor entonces y por supuesto que llegará hay que tener tú me desmientes que no vayas a debutar con New Balance en un maratón hombre por supuesto que New Balance ha hecho una zapatilla muy 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 buena también evidentemente que seguimos trabajando porque son prototipos que los estamos mejorando para intentar acercarnos lo más posible a Nike o porque quizás no podemos entre en esa búsqueda de parecernos a ellos logramos algo algo mejor entonces la paciencia es una virtud la fidelidad es algo que se pierde y yo creo que él optó por el pan para hoy por otro camino entonces es completamente él hizo una gran marca se clasificó justamente para los Juegos Olímpicos de Río en el viaje en el avión con la expedición del Consejo Superior de Deportes que se realizó desde Madrid directo a Río en el avión sufrió una pequeña trombo y al llegar ahí los médicos del Consejo Superior de Deportes del Comité Olímpico Internacional del Comité Olímpico Español le dijeron que no podía no podía competir porque corría corría riesgo su salud no en vano luego tuvo que coger un avión mucho más tarde y regresar de Río para España así que él ve la opción quizás de la última opción de ir a unos Juegos Olímpicos o no ya que los jóvenes están saliendo muy fuertes y aquí lo tenemos pues Javi todavía enganchados y camino del kilómetro 41 pues estamos hablando que llevan 2-0-1 de carrera queda este es el 40 el 40 hora 58 estamos hay que sumarle alrededor de 6 minutos pues 2 horas 0-4 largos 2 horas 0-5 estamos hablando que puede 4 minutos su marca personal exactamente y aproximadamente en 2 minutos el récord de la prueba vamos a bajar de las 2 horas 0-6-35 porque si es el kilómetro 40 vamos a bajar sobradamente de las 2 horas 0-6-35 y quien sabe pues acercarnos de las 2 horas 0-5 Javi ahí sigue un pelín detrás está cediendo unos metros pero nada 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 importante y Javi Guerra sigue 2-0-6 si la objetiva de hacer 2-0-7 nos quedan escasamente 5 minutos y el campeonato de España sigue ahí la pelea la plaza para los Juegos Clímpicos de Tokio está ahí y Ayaneu impresionante que zancada mira el brazo que tiene Ayaneu ya puede haber traído pantalón con buen bolsillo porque se va a llevar los 7.000 euros de campeón de este maratón de Sevilla y se va a llevar también los 5.000 del bonus por batir el récord de la prueba ya hemos visto también en la carrera femenina que empezaba a estirarse el grupo se habían quedado 3 corredoras pero todavía 3 corredoras en cabeza de carrera a la carrera femenina a la carrera de las chicas todavía le quedan 20 minutitos largos recordemos si me puedes hacer el cálculo Marta Gallimay ha pasado por el kilómetro 30 en hora 45-39 bien y Aroa ha cedido más son 17-31 otra vez igual 17-31 increíble y Aroa ha hecho una hora 48-16 aquí sí que se nos escapa completamente la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio pero si sigue así no se le escapará la plaza de subcampeona de España y en cabeza de carrera Ayaneo ya en la recta final nuevamente en el paseo de las delicias en el último kilómetro en los últimos metros de este maratón de la ciudad hispalense parece en el último tramo se le ha acercado un poquito el keniano Barnabás Kiptún pero también es un efecto porque la avenida la avenida es muy muy larga y nos da esa sensación tú fíjate que las líneas que dictan el recorrido de la competición son bastante largas y se parecían como muy muy cortitas entonces sí que era un efecto óptico entonces yo creo que Ayaneo va a ganar la prueba y luego en la pelea por las mujeres aquí tenemos tres mujeres en dos horas cero tres y estamos que van para batir el récord de la prueba han pasado ya al kilómetro treinta y cinco las primeras mujeres con Gada Bontu la etíope en cabeza del grupo y en dos horas cuatro diez segundos mirando su reloj Mecuana Ayaneo ya pasando los arcos de meta no solo va a batir el récord de la prueba no solo va a batir esa marca simbólica de las dos horas seis va a bajar también de dos horas cinco enseñando los dientes intensificando su braceo el corredor etíope para colocar a Sevilla no solo en las mejores maratones del continente sino entre las mejores del mundo las más rápidas la revolución de este recorrido Llanísimo el más del continente el sprint de Ayaneo para parar el crono en dos horas cuatro minutos cuarenta y seis segundos es el tiempo provisional el registro de Mecuana Ayaneo el atleta etíope acaba de pulverizar el récord del maratón de Sevilla pues Sevilla se pone a la altura de pues casi Valencia a nivel de de tiempo y de prestigio a nivel de marcas evidentemente que esta carrera presume como ya hemos dicho de ser la carrera más llana de todo el circuito europeo dos cero cuatro cuarenta y siete oficioso y otro atleta que ha hecho dos cero cinco que también sería récord de la prueba del año anterior entonces todos los atletas que siguen entrando aún estamos en el récord dos horas cero seis no olvidemos dos horas cero seis treinta y cinco el anterior récord y aquí siguen los atletas esprintando vamos ahí vamos a ver si también rompen la barrera de las dos cero seis que para la organización es algo muy muy importante y veremos si lo consiguen y ahora enseguida vamos a ver también las imágenes desde las cámaras de línea de meta tanto de Javi Guerra como de Hamid Ben Dauda con ese otro récord el nacional el de España de Julio Rey dos horas seis cincuenta y dos en el horizonte a ver si son capaces no solo de bajar de esas dos horas ocho que lo van a hacer pues en un minuto en un minuto tendrían que aparecer por esta cámara los dos atletas españoles o esprintando o uno delante del otro veremos que sucede a estos dos atletas se les escapa el bono de las dos horas cero seis o bajar de las dos horas cero seis pero de todos modos impresionante el récord estaba en dos horas cero seis treinta y cinco y los dos atletas van a entrar por debajo de ese registro dos veinte dos veintiuno mira ahí lo tenemos dos veintitrés siguen los dos atletas por debajo del récord de la prueba anterior y mientras cinco o seis atletas por debajo de ese récord impresionante a Yeneu celebra y recibe los para bienes pues a ver si nos muestran la llegada por favor porque están estamos a escasos veinte segundos del récord de España a ver si están apareciendo parece que el récord de España lo puede salvar Julio Rey no estamos recibiendo imágenes ahora de Javi Guerra y de Hamid Endauda en esa lucha por hacerse con el título de campeón de España en esa lucha por conseguir también la plaza de preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ahora mismo acabamos de rebasar el registro de Julio Rey no va a haber récord de España y ahí está Javi Guerra Javi Guerra el diésel que acaba de soltar en el último kilómetro a Hamid Endauda en el paseo de las delicias el segoviano esprintando alargando todavía más la zancada celebrando que va a ser olímpico cruzando los dedos tocando madera si no le vuelve a pasar como en Río batiendo su marca personal el segoviano Javi Guerra y ahí está rompelas de España dos horas siete minutos veintiocho segundos y en dos horas siete treinta y cuatro enhorabuena a Hamid Endauda que también está muy cerquita de ir a Tokio yo creo que si no pasa nada está en Tokio ahí hemos visto como la mujer de Javi Guerra intentaba abrazarle una persona de seguridad ha expulsado para decirlo así a su mujer Javi Guerra que lo celebra mira como chilla evidentemente campeón de España marca personal por casi un minuto y realmente Javi Guerra vuelve a demostrar que es un atleta super 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 fiable la federación española debería contar con él para la maratón de Tokio que se va a realizar ahí en Sapporo muy muy lejos de lo que sería la vía olímpica pero Javi Guerra es un seguro de vida para lo que es la maratón es impresionante como nunca falla siempre está ahí y es impresionante qué voluntad hay que tener ahí entra Iván Fernández Anaya que va a ser el medalla de bronce en el campeonato de España y como os decía va este año ha hecho una gran progresión en su curva de laxato y va a entrar en un gran registro va a bajar quizás de las 2 horas 10 no lo sé porque nos estamos dando la pelea por la victoria de las mujeres 2 horas 08 entonces deberían estar alrededor de unos 12 minutos para llegar a la línea de meta pues mientras Kenianas y Etíopes mientras esas 3 mujeres en el tramo final de la competición intentan vislumbrar quien si se bate bate el récord con título en esta edición 36 del maratón de Sevilla en línea de meta como decía nuestro comentarista en el día de hoy Adel Mechal Iván Fernández está a punto de subirse a un podio del campeonato de España de la mágica de la mítica distancia y además consiguiendo la marca mínima Marta Galimain con Pablo Villalobos ahí lo tenemos con la ministra de la de maratón Pablo Villalobos exolímpico creo también o campeonato internacional creo no sé si olímpico no olímpico no ha sido no Barcelona 2010 en el campeonato de Europa de maratón perdón segundo Chema Martínez y cuarto creo que fue Pablo Villalobos exacto bueno aquí lo tenemos que está llevando a la perfección a Marta Galimain estoy esperando que me pasen datos oficiales del paso del kilómetro 40 de Marta Galimain para calcular ese último parcial de los 5 kilómetros veremos si lo consigue y la pelea por la victoria en mujeres va a estar muy apasionante las dos atletas aquí las tenemos que siguen de la mano y bueno pronto llegarán a la parte final de la carrera decisiva para jugarse esa victoria una esgada Bontu que es la etíope que lo había estimado pues Iván Fernández Zanaya ha roto la barrera de las 2 horas 10 minutos y se alza con la medalla de bronce en este campeonato de España pues Asier Cuevas no se equivocaba y su entrenador la verdad que chapó porque han hecho de este hombre una gran 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 mejora en el ranking español estaría pues Javier Guerra y creo que el tercer atleta del ranking nacional es Iván Fernández Zanaya que ha roto la barrera de las 2 horas 10 minutos y con él entraba en la aleta británico Johnny Mellor del grupo del Team New Balance Manchester que también ha hecho la mínima para los Juegos Olímpicos ya que ha quedado un hueco libre que Mo Farah se pasa a 10 mil no se si ha apuntado bien con la emoción y con los nervios pues Marta 2 horas 7.26 había sido el tiempo provisional de Javi Guerra 2 horas 7.32 de Hamid Bendauda eso los colocaría tercero y cuarto en el ranking histórico del Maratón Español impresionante vaya carrera impresionante vaya carrera si me pudieses hacer el cálculo Marta Galimán 2 horas 03.29 por el paso del 35 uff buenas noticias 17.50 bueno sigue ahí si se le va un poquito pero bueno andaba con ese medio minutillo de margen y se le han ido 20 segundos 20 segundos bueno veremos si realmente es capaz de revivir en la parte final de la competición y realizar ese gran registro le mandamos de aquí ánimos porque 2 horas 03 estamos hablando de 2 horas 29 le quedan escasos 27 minutos de carrera ojalá pueda hacer un gran esfuerzo para intentar la medalla de oro en el campeonato de España si no pasa nada grave nadie se la puede quitar ya que Aroa ha pasado en 2 horas 0 y de 37 a una diferencia de 4 minutos por el kilómetro 35 me parece que las dos mujeres que están ahora mismo disputándose en los últimos 3 kilómetros la victoria del maratón de Sevilla son como en el caso de los chicos una keniana y una etíope la etíope seguro Gada Bontu ahora mismo empieza a descolgarse un poquito y juraría que la keniana es la dorsal 112 Checuel seguida lo sabremos de momento apoyando a Marta Galimán no ofrece buenas sensaciones cada vez está perdiendo más centímetros con su liebre con Pablo Villalobos que está como esperándola es como en el puerto del Tour de Francia el puerto de montaña que se queda al gregario y va mirando para atrás va mirando para atrás Juan el hombre más feliz de la mañana Jaliger el campeón de España la mejor marca española jamás conseguida en suelo nacional Javi espectacular el día la verdad que sí Alberto han sido muchos meses de trabajo cuatro meses dedicado por y para este día y la verdad que me siento muy satisfecho han sido épocas difíciles y tengo que agradecer a todo mi equipo a toda mi gente en especial a una persona que se llama Jesús Álvarez Gers que ha aparecido en mi vida y a esto se lo dedico también para él que ha sido parte clave y evidentemente a todo mi equipo que sin ellos no sería posible ha sido una carrera histórica la primera vez que en nuestro país se consigue la mejor marca mundial del año y la clasificación para los Juegos Olímpicos más emocionante no ha podido ser vaya lucha con Hamid desde luego ha sido una batalla psicológica entre Chiqui Hamid y yo pero bueno yo venía muy mentalizado había preparado conciencia del campeonato y he sacado fuerzas desde donde no las tenía para poder llegar a la meta en primera posición y conseguir ese billete tanto soñado y quitarme esa espina de esos hace cuatro años que tan mala pata me juego en los Juegos Olímpicos tercer título de campeón de España billete a Tokio te estrenas en los Juegos Olímpicos de aquí a agosto ¿o qué? pues mira ahora mismo disfrutar Alberto que tú bien sabes lo duro que es esto los malos momentos que se pasan entonces ahora tengo que disfrutarlo a tope con mi familia con toda mi gente con todos los que me han apoyado para llegar hasta aquí gracias a la portada del mediodía y a los 266 por apostar por mí y ahora mismo disfrutar y luego preparar a conciencia esos juegos que yo creo que me esperan para hacer un broche final a mi carrera deportiva muchísima suerte Javi Guerra el hombre del día pues las primeras palabras del campeón de España Javi Guerra que además con esa mejor marca personal de 2 horas 7 minutos 26 segundos de manera provisional consigue esa condición de preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 esas primeras palabras al micrófono de nuestro compañero Alberto de la revista Corredor que está ahí en línea de meta cazando a los atletas y viviendo esa emoción que me imagino que debió ser la misma que tenías tú Adele el día que conseguiste la mínima ¿no? Sí yo la conseguí en Suiza en Lausanne pero bueno Javi Guerra ha agradecido a toda su familia a las personas que le han apoyado ha alabado a sus dos rivales que luego a posteriori uno de ellos no ha sido rival que sería como Chiqui Pérez que no sabemos lo que le ha pasado si se ha retirado etcétera pero que estuvo ahí al inicio de carrera luego Jamil Vidalota gracias a él hemos vivido un campeonato de España apasionante hasta los últimos metros y luego bueno Iván Fernández también que entraba ahí tercero ¿no? entonces ha sido ha sido impresionante es la mejor marca mundial del año hemos vivido aquí dos horas 0-4-47 oficioso y Marta Calimay sí que la veo ya si os fijáis lo que es la zancada lo que es el talón de Aquiles ya no sube mucho ya tiene como un correr un poquito más pausado así que vamos a ver y aquí vemos la carrera la victoria la pelea para la victoria de las mujeres se escapa se escapa porque ahora ya sí se rompe ese dúo y la keniana Chekwell con el dorsal 112 acaba de dejar a Gada Bontu en el paso por el kilómetro 20 perdona Jamil Vidal ha quitado el récord de Uscadi a Martín Fitt pero el segundo vasco Iván Fernández tercero del trato de España 2-9-55 pues eso Iván Fernández en otro día fabuloso Sí, la verdad es que ha sido muy complicado llevo dos años que no levantaba cabeza poca gente confiaba en mí ya pero bueno al final la gente cercana a mí me ha cuidado me ha protegido y hoy he podido demostrar lo que valgo Te metes en el selecto club de los 2-10 Tokio está en el horizonte en principio va el campeón de España va Dani Mateo y la siguiente plaga según dijo José Enrique Villacorta responsable nacional de fondo se jugará en los test de lactatos motivado para eso para volver a hacer otra preparación antes de Tokio Sí, fundamentalmente muy contento sé que puedo mejorar esta marca tan solo llevo 7 meses de entrenamiento hace 7 meses me he operado los dos tendones de Aquiles prácticamente como te digo nadie daba nada por mí ya y bueno yo he podido demostrar que peleando y teniendo un equipo detrás bueno se puede conseguir Pues muchísimas gracias y enhorabuena al medallista de bronce en el campeonato de España Iván Fernández Pues Iván Fernández bajando de 2 horas 10 en ese micrófono en la línea de meta con Alberto tercer clasificador de este campeonato de España por detrás de Hamid Bendauda que ha pulverizado su marca personal ha bajado de las 2 horas 8 que había hecho el año pasado en Praga y que no ha podido con el rush final de todo un veterano de Javi Guerra que se ha colocado recordemos con esas 2 horas 7 27 segundos creo que es la marca oficial en la tercera posición de siempre en el ranking histórico del maratón que Sevilla tiene un maratón más que especial sin duda cada año la carrera el maratón de Sevilla es un día de felicidad para la ciudad todos los años conseguimos mejorar las marcas del año anterior y poner a toda la ciudad volcada con el deporte y sobre todo con la maratón es el organizador que debe estar tan feliz como los ganadores si por supuesto Iván la verdad que salir de dos operaciones y realizar esa gran marca está muy bien la mejor marca mundial del año en España bueno poco más se puede pedir está claro Sevilla es una ciudad de récord Sevilla está consiguiendo este año por ejemplo también un crecimiento en el número de mujeres que corren espectacular cada vez más extranjeros corren la maratón de Sevilla y sin duda el resultado y la marca para España es la mejor posible fenomenal como el atletismo es superación el atletismo es ambición el atletismo es soñar ¿cuál es el futuro del Zuri Maratón Sevilla? pues seguir creciendo seguir subiendo y ser uno de los mejores maratones del mundo creo que lo estamos consiguiendo un tipo feliz el alcalde de Sevilla pues eso el alcalde de Sevilla gozando hoy del prestigio que le da a la ciudad lo que hemos visto esas dos horas cuatro del ganador el etíope Ayeneo esas dos horas siete de Javi Guerra y de Hamid Bendauda tercera cuarta mejor marca de la historia se pone en tercero cuarto de la historia del maratón en nuestro país por detrás de Julio Rey y de Fabián Roncero y déjame rectificar una cosa que es importante la atleta la atleta que toma las de Villadiego en el kilómetro cuarenta y uno para ganar la carrera femenina el maratón de Sevilla en la carrera de las chicas Juliette Checuel es ugandesa y está debutando en la mítica distancia wow wow pues acabo de ver que ha pasado por el kilómetro cuarenta en dos horas quince eso significa que debería hacer los últimos dos kilómetros 195 metros en menos de ocho minutos para abatir el récord de la prueba entonces el récord de la prueba lo tiene va a caer Sevilla puede estar orgullosa de que hoy se ha hecho la mejor marca mundial del año se ha abatido el récord de la prueba por casi dos minutos y en mujeres también va a caer no sabemos si van a ser dos minutos o qué pero creo que puede entrar alrededor de dos horas veintidós minutos y si no hay nada un desfallecimiento o veremos si aprieta un poquito más la parte final de la carrera ya que la victoria no se le va a escapar entonces si lo celebra la parte final de la prueba pues se le escaparán unos segundos si no lo celebra y esplita hasta el final pues arañará unos segundos para si dos veintidós o dos veintiuno veremos qué sucede vaya mañana para el maratón de Sevilla de momento dos objetivos cumplidos el de la marca de Alleneo en la carrera masculina en esa victoria con dos horas cuatro la victoria en el campeonato de España con ese marcón también dos horas siete de Javi Guerra y ahora falta también batir el récord de la prueba femenina nos están rectificando en el rótulo pero vamos yo creo que es el dorsal 112 no el dorsal 110 yo creo que es el 112 es Julia Checuel la ugandesa que insisto está a punto de batir el récord también Juliet Checuel ahora sí correcto sí dos quince cincuenta y tres en el paso del kilómetro cuarenta y bueno qué decir lo que decías de Sevilla Sevilla que se había marcado varios objetivos batir el récord de la prueba en hombres lo ha conseguido mínimas olímpicas han caído tres y Javi Guerra ha hecho un grandísimo marcón Javi Betana un grandísimo un grandísimo marcón y Iván Fernández después de la operación de los dos tendones ha vuelto y ha vuelto a lo grande haciendo una marca personal ¿sabes el que me hace sufrir a mí? eso es lo que estaba pensando yo ahora veremos hace rato que no tenemos imágenes de Marta Galimán y se lo estábamos viendo pasar mal se le estaba escapando el margen estaba perdiendo tiempo en el segundo medio el objetivo en hombres se ha logrado correctamente luego ya entra bueno varias personas han batido el récord de la prueba anterior y en mujeres estamos viendo que la ugandesa Cheptegué va a realizar esa mejor marca de anterior de Sevilla y Marta Galimán es la que nos tiene en vilo que acaba de pasar por el kilómetro 40 vamos a ver en qué paso ha hecho pues bueno ahora cuando me lo cantes hacemos a él la cuenta esperemos que esos números nos den bastantes mejores noticias que los del paso por el 35 y Chephuel que está enfilando ya el último giro creo que es para volver a tomar la avenida el paseo las delicias y proclamarse campeona con mejor marca histórica en Sevilla para una corredora de categoría femenina dime pues la ugandesa que va a ganar y va a realizar el récord de la prueba y Marta Galimán ha pasado en 2 horas 21 18 segundos y aquí lo tenemos bueno la ugandesa sí va a pulverizar ese récord 2 horas 21 18 exactamente pues eso son 17 49 pues sigue manteniendo ese ritmo a veremos si estos últimos 2 kilómetros es capaz de apretar o no pero el récord de la prueba era 2 horas 24 28 lo vamos a batir por un minuto por más de un minuto los últimos metros apretando los dientes y esto es lo que decía lo entra celebrando un poquito o es que ya la fatiga ya es muy muy considerable si miramos el rostro recordemos que la ugandesa Juliette Chegwell está debutando hoy en la distancia de los 42 kilómetros y 195 metros para proclamarse campeona del maratón de Sevilla con récord de la prueba 2 horas 23 minutos 14 segundos como marca provisional enhorabuena ya también 3 de 3 llevamos un minuto y 10 segundos ha rebajado el anterior récord de esta prueba de nuevo pues demostrar que este circuito es rápido y que año a año se corre mucho mucho más rápido bueno ahora hay que estar en vilo aquí le entregan el cartel de la récord de la prueba hay que estar en vilo para Marta Galimain si es capaz de darnos una alegría y poder cantar aquí la mínima olímpica y por supuesto no vamos a poner en duda que va a ganar el campeonato de España necesitamos que baje de 2 horas 29 minutos 30 segundos bueno lo necesita ella y nosotros para celebrarlo con ella para poder seguirla en los Juegos del Pico de Tokio lo necesitamos que lo haga después de la hazaña para mí ya fue una hazaña terminar el maratón de Doha tú estuviste esa noche esa noche yo estaba en lo de pues qué suerte pues qué suerte tuviste porque lo estábamos pasando mal hasta los que no corríamos aquí entra la segunda mujer que también sería récord de la prueba anterior por 14 segundos a ver Adel que no nos ofrecen imágenes de Marta Galimán pero vamos a hacer ciencia ficción mira primero a Hamid Vendao después de pulverizar su marca y de ser subcampeón de España y de poner su candidatura para allá a Tokio muchas gracias al principio muchas gracias a Sevilla y al organizador y a todos que me han invitado a correr aquí la verdad es un circuito muy muy bonito y para hacer buenas marcas la verdad estoy muy contento por el registro que he hecho marca personal y la verdad es que no me lo esperaba porque últimamente faltan dos semanas he tenido unas molestias en el tondón que me ha dejado bajar los entrenos y estar un ruposo unos días y gracias a Dios y con la ayuda de lo que me dijeron los fisioterapeutas de la selección española para fortalecer el tondón y ponerlo en mejor forma he intentado volver a estar el tondón bien y la verdad estoy muy contento Javi tú has bajado de 2'8 las dos mejores marcas españolas en los últimos 14 años y encima has batido el récord de Euskadi de un tal Martín Fi 2805 que se lo ha reventado te mandaba la enhorabuena antes Martín que estaba vibrando con tu carrera vale muchas gracias la verdad muchas gracias a todos desde aquí a toda España y en principio gracias a mi entrenador Hassan Altad y a mi manager Mónica y gracias al presidente y a todas las elecciones a todas las elecciones españolas responsables de las elecciones españolas y ojalá y ojalá que pueda estar en los Juegos Olímpicos que para mí será un signo inolvidable y espero estar en forma y hacer un buen registro para España en los Juegos Olímpicos toda la suerte del mundo Hamid Ben pues Hamid Ben que llegó a España que nunca antes había hecho atletismo llegó debajo de los bajos de un camión Antena 3 hizo un reportaje sobre él que está ahí hemos leído y oído y visto de la historia de Hamid y bueno y luego es un chico que estuvo jugando a fútbol en un centro de acogida en el País Vasco luego a Marta Calimaya que ya tenemos mira Marta mira Marta ya si no ha entrado debe estar a punto de entrar en el último kilómetro no no si si que ha entrado si que ha entrado va sufriendo muchísimo pero te voy a dar buenas noticias 3 minutos le quedan 3 minutos con el 2.21.18 el responsable técnico del maratón Rodrigo Gabela evidentemente hemos hecho un maratón histórico se ha corrido en 2 horas 4 segundo me marca más rápida en España en 2 horas 23 mujeres 4 corredores masculinos han matido el récord anterior y con mujeres o sea no puedo estar más contento vamos no que pueda dentro de mí bueno si me permite pisarle Rodrigo Gabela que ahora estamos muy pendientes de Marta Galimaya me habías cantado 2 horas 21 minutos 18 segundos en el paso por el 40 correcto imaginemos que hace a 3.45 los dos últimos kilómetros y lo consigue 7 y medio exacto y más el pico pongamos 8 minutos aún tendría margen hace un rato nos mostraban seguimos viendo el rótulo del tiempo 2.27.13 le quedan 2 minutos ahora 2.15 le quedan 2 minutos 15 venga esa doble ventana con Rodrigo Gabela el responsable técnico a la izquierda y a la derecha con Marta Galimaya tirando de todo de brazos de cuádriceps cuando ya no hay más y con Pablo Villalobos su liebre improvisada ha tenido que sustituir a Roger Roca un recuerdo un abrazo a él un reconocimiento a Pablo también pero especialmente y sobre todo a Marta Galimaya que está cerquita de cumplir un sueño está menos de 2 minutos de comprar un billete de ida a Tokio un minuto y 40 segundos ahora exactos empieza la cuenta atrás estoy convencido que va a entrar exhausta aunque haga la mínima la única opción de que se sostenga al cruzar la meta sea que haga la mínima si no hace la mínima esa chica se va a derrumbar porque realmente la estoy viendo que va al límite al límite al límite queda un minuto 20 segundos y aquí entra otra mujer ahí acompañada con su liebre y ahí lo tenemos 2 horas 28 16 que logra esa mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio esta Angela creo que es la sueca porque recordemos que hay un montón de federaciones que han puesto el Maratón de Sevilla como referencia para lograr ese pasaporte para los Juegos del año 2020 del presente año en Tokio Marta Galimán en su quinto maratón que tenía hasta hoy esperemos 50 segundos 50 segundos para estar dentro del límite que le va a acercar a esa mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio esa participación en Sapporo vamos a ver si nos ofrece y ahí la tenemos ahí la tenemos venga Marta le animan Pablo Villalobos se ha echado a un lado lo tiene lo tiene lo tiene va a ser mínima Olímpica Marta Galimán a través a la línea de meta levantando los brazos 2 horas 29 minutos 3 segundos el póker del Maratón de Sevilla a ver pues evidentemente que Sevilla hoy puede dormir bastante contenta porque se ha hecho todo 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 lo que se habían propuesto Marta Galimán ha batido esa mínima por unos 22 23 segundos depende del tiempo oficioso que le den pero realmente increíble el esfuerzo titánico que va a hacer yo decía que si si entraba con mínima se sujetaba en pie si no pero bueno ahora veremos supongo su entrenador y su marido Jordi Toda que estaba por aquí también que estaría con el con el alma en un vilo ¿no? y aquí lo tenemos y aquí lo tenemos el alcalde de Sevilla reconociéndola como campeona de España ella está contenta por eso a buen seguro pero especialmente porque después de tanto lucharlo de tanto pelearlo de tanto prepararlo ahora ya sí hace buena su decimosexta su decimosexta plaza en el mundial de Doha necesitaba tener la mínima para asegurar esa plaza de preseleccionada y yo creo que Alberto está ya nuestro compañero en disposición de que podamos escuchar para poner el broche de oro a esta retransmisión del Maratón de Sevilla las primeras palabras tras atravesar la línea de meta de Marta Galimán Buena Marta Galimán Muchísimas gracias todavía no me lo creo estoy súper contenta y me voy a agradecer a Pablo que me ha acompañado toda la carrera es súper contentísima Pablo Villalobos cacho de liebre todo un campeón de España un sexto de Europa de Maratón bueno me imagino que también casi más nervioso que ella porque sabes lo que se estaba jugando si además bueno hemos ido siempre bastante a buen ritmo incluso un pelín por debajo y la parte final ha costado un poco hemos visto ahí el 2.29 a punto y le hemos dado toda la fuerza que hemos podido a Marta pero bueno el objetivo está conseguido Eras la estrella de la carrera a nivel nacional la máxima referencia ¿pesaba un poquito la responsabilidad de verte ahí? bueno yo corría para mí porque sabía que estaba para hacer la mínima ese era mi objetivo y me he centrado en eso no quería pensar en otra cosa simplemente ir a mi ritmo y la verdad que al final con el curveo un poco se me ha ido en unos segundos pero súper contenta lo abordaste en el infierno de Doha lo vas a abordar en el poquito menos infierno se prevé de Zaporo bueno ahora falta mucho se tiene que entrenar se tiene que llegar bien y ojalá ojalá pues me salga podamos ir allí y me salga una buena carrera toda la suerte del mundo y enhorabuena por haber entrado en ese selecto club de las dos de las dos o las treinta Marta Galimán y su liebre Pablo Villalobos bueno pues Pablo Villalobos que no ha competido el campeonato de España para hacerle de liebre que me imagino que debe sentir una realización y una satisfacción incluso mayor que si hubiera corrido por él Marta Galimán que se ha proclamado campeona de España para ese póker de objetivos que enseguida repasamos vamos poniendo el cierre Adel ¿qué tal la experiencia? ¿cómo te lo has pasado? bueno sí hemos echado aquí la mañana con todos los espectadores la verdad que hemos disfrutado de una carrera impresionante ha habido bastante tensión con Marta Galimán luego la pelea por la victoria del campeonato de España Jami Bedada y Javier Guerra yo creo que de esta carrera pueden salir tres atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio eso para Sevilla creo que es un gran prestigio que Jami Bedada yo creo que aunque haya que ratificar en los tres del atletado ha hecho una carrera sencillamente impresionante entonces bueno luego vamos a ver